Amén Y no alcanzo a contender Tu amor sostiene por completo hoy mi ser Tu gracia y sangre que mi vida transformó Por las de mi pasado Anhelamos un toque de ti Señor Para que lo toque de tu amor Solo un estrello de tu gloria mi Señor En un momento todo puedes transformar Mi vida has cambiado Dios Y no alcanzo a contender Tu amor sostiene por completo Tu amor sostiene por completo hoy mi ser Tu gracia y sangre que mi vida transformó Por las de mi pasado Dios Tu amor es como fuego Mi padre en mi corazón Mi único anhelo Y no alcanzo a contender Y no alcanzo a contender Y no alcanzo a contender Tu gracia y amor Más seré igual Más seré igual Tu amor es como fuego Y no alcanzo a contender 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 Señor Señor En la cruz hoy me grito Seguire así Seg Y no alcanzo a contender Y no alcanzo a contender Oh, pertenezco a ti Pertenezco a ti, Jesús Pertenezco a ti, Jesús Todos sienten la voz del Padre esta mañana abrazando Resaltamos Jesús Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo rendirte adoración Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo rendirte adoración Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo rendirte adoración Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo rendirte adoración 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 Al lugar donde tú estás, quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, me pertenezco a ti. Tu amor es como fuego. Que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como fuego. Que arde en mi interior. Mi único anhelo. Mi único anhelo. Rendirte adoración. Con tu fuego. Lléname, que tu amor me atraiga. Al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, me pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga. Que tu amor me atraiga. Al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, me pertenezco a ti. Cristo, me pertenezco a ti. Señor, me pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga. Que tu amor me atraiga. Al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Cuídate ante esa cruz. Al lugar donde tú eres. De tu amor. Al lugar donde tú estás. Quiero más de ti. Que tu amor me atraiga. Al lugar donde tú estás. Amén. Tu amor me atraerá al lugar. Algo más donde no quiero más. Quiero más, quiero más de Ti, Señor. De Ti, Señor, en la cruz. Seguiré tu llamado, Dios. Visto que te riesco a Ti. Amén. Me atraerá al lugar. Esplorá, em la cruz. Hoy me brindo, seguiré tu llamar Cristo, ven, llenisco a ti, que tu amor Al lugar donde tú estás, quiero hablar Que tu Cristo me brindo, seguiré tu llamar Cristo, ven, llenisco a ti, que tu amor Me atraiga, al lugar donde tú estás, quiero Más de ti, cielo, en la cruz hoy me rindo Seguiré tu llamado, Dios, Cristo, ven, llenisco a ti ¿Sabe por qué su amor es como fuego? Porque es necesario que el fuego de Él queme toda impureza dentro de nosotros Que se lleve todo pecado que haya dentro de nosotros Pero así dice su palabra, quien subirá al monte Solamente el de manos limpias Corazón puro, espíritu recto Cuando intentemos acercarnos a Él, su fuego empieza a limpiar nuestras vidas Por eso hay gente que tiene miedo a acercarse de la presencia de Dios Porque hay tanta impureza Cuando empiezan a sentir el fuego les molesta Pero es la única manera de acercarse a Dios La única manera de acercarse a Dios es limpios Para eso tienes que dejar que su amor como fuego queme todo lo que haya dentro de ti Yo creo que esta es una mañana para verdaderamente rendirnos ante los pies de Jesús Para que nos limpie con ese amor Que echa fuera todo temor Que podemos cantar esto una y otra vez Pero si no entendemos lo que estamos cantando De nada sirve Porque es bonito decir Tu amor es como fuego, pero el fuego quema Y en vez de eso no nos gusta Es que vamos a cantarlo una vez más Con entendimiento Que cuando nos acercamos a Él, su fuego va a quemar todo lo impuro de nosotros Nos puede doler Pero es necesario para estar delante de sus pies Quiero estar entre tus pies Aunque duera el fuego, quiero estar delante de ti Señor Que tu amor Al lugar donde tú estás Quiero más de ti Señor En la cruz En la cruz hoy me rindo Seguiré tu llamado Dios En la cruz hoy me rindo Seguiré tu llamado Dios Cristo Toma este tiempo para hablar con Dios Y rendir cuentas Y rendir cuentas En la cruz hoy me rindo Y rendir cuentas En la cruz hoy me rindo 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 Él está aquí Oh 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 No es necesario palabras Simplemente un sonido que salga de tu corazón Hacia el corazón de Dios Hacia el corazón 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 Levántale tu alabanza Levántale ese aplauso Aleluya 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 Que hermosa mañana Que hermoso día Hoy es un día de aumento de gloria Hoy es un día de aumento de su presencia Hoy es un día de aumento Aleluya de un incremento glorioso en tu vida Dale un aplauso de Dios, dale un aplauso de Dios, yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 43 Tengo varios versos, yo le voy a pedir que comience con Isaías capítulo 43, el verso 13, el verso 13, dice Isaías 43, verso 13 Yo le voy a pedir que Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho y que digo mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo, lo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ahí mismo en Isaías capítulo 48 y el verso 3 dice, lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué y lo hice venir pronto y fue realidad. Levántale tus manos y dile Señor, tu palabra es permanente, tu palabra es fija, tú eres Dios en todo lugar. Dale un aplauso al Señor, tome su asiento por favor, tome su asiento, doy gloria a Dios por permitirme estar en este lugar junto con un equipo profético. Quiero solo decirle dos cosas, al final tengo el libro a través del desierto, solo unos poquitos y al final voy a estar ahí para algunos que lo necesiten, los primeros que lleguen porque no traje muchos. Yo le voy a decir algo, cada vez que usted viene a este tipo de actividades, se va a dar cuenta que en este tipo de ambiente profético, todo el que sube se va conectando con el anterior. Cuando es el espíritu que conecta, uno conecta con otro y cada palabra no es repetitiva, sino que es reiterativa. Y yo quiero hablarte en este día de asignaciones absolutas. Déjame decírtelo de este modo, Dios es un Dios de asignaciones absolutas. Toca a tu vecino y di, no te inventes nada, Dios tiene asignaciones absolutas. No investigues nada para hacer, ya Dios dijo lo que tú ibas a hacer. No, yo estoy hablando con alguien que ha venido en este día a preguntarle a Dios de qué se trata esto. Y vengo a asegurarte que ya Dios tiene una asignación absoluta. Dios es absoluto. Tengo el tiempo encima, así que déjame decir, déjame decirte esto. Saludo a cada ministro, los que están y los que vienen de camino. Saludo a los ministros de esta casa y a todos los pastores que están aquí en este día. Venimos desde San Pedro de Macorís, República Dominicana, tierra de avivamiento, tierra de fuego, tierra de gozo. A activar a alguien aquí en este día. Vengo a decirte antes que todo, que de esta actividad saldrás activado. Este equipo profético, te voy a decir algo. No hemos venido a decirte nada nuevo. Todo lo que se te ha dicho y se te va a decir, tú lo sabes. Lo único que hemos venido como equipo profético de parte de Dios es activar a alguien. Al decirle alguna rodilla que está paralizada, levántate. Vengo a decirle a alguien, llegó tu tiempo. Vengo a decirle a alguien, manos a la obra. Vengo a decirle a alguien, se acabaron las vacaciones. Vengo a decirle a alguien, que el COVID te sentó. Pero este congreso vino a pararte, que la enfermedad te tumbó, que la iglesia te la cerraron. Pero este congreso viene a activar la boca profética. Bocas proféticas. Hombres y mujeres de Dios, vengo a decirle, levántate. Llegó la temporada de gloria. Verás más gloria ahora que todo lo que tú has visto. Llegarás a tu casa. Ay Dios mío, ay Dios mío. Habrá alguien que lo entiende ardiendo en el fuego de Dios. Te va a suceder, te va a suceder, te va a suceder. Toca a tu vecino y dile, te va a pasar. Yo quiero que usted tome su asiento y vea lo que dice. Vea lo que dice. El libro de Isaías. El Señor está manifestando a Isaías lo siguiente. Yo soy Dios. Yo tengo la capacidad como Dios de hacer cosas que nadie puede hacer. Yo soy el Dios que hablo algo y lo publico. Y luego que lo publico, cuando lo pienso ya es porque lo hice. Y esa capacidad de pensar y hacer y publicarlo. No lo entendemos. Pero nadie puede estorbar lo que Dios ha dicho. Y nadie puede romper lo que Dios ha dicho. Y nadie puede cambiar lo que Dios ha dicho. Y nadie puede. Ay Dios mío. Yo lo vengo a anunciar. Y dice. Yo quiero decirle a alguien. Él te dice. Yo lo hice y sucedió. Mira como dice. Sucedió. No lo has visto. Nadie puede estorbar lo que yo he hecho. Esto le tiene que quitar la presión a alguien. Que no sabe qué va a hacer con su iglesia. Eso le tiene que quitar la presión a alguien. Que no sabe qué va a hacer con su ministerio. Esto le tiene que quitar la presión a alguien. Que no entiende cómo va a pagar la deuda. Esto le tiene que quitar la presión a alguien. Que no sabe cómo va a resolver el problema. Vengo a decirte. Tranquilo. Ten paz. Sucedió. Ya se hizo. Ya fue. Ya fue establecido. Y el profeta Isaías dice. Nadie estorba a Dios. ¿Quién lo estorbará? Yo altero el pensamiento de mucha gente. Vengo a quitarle la presión a alguien. Por lo que dice Isaías. Fue hecho. Ya fue hecho. Sucedió. Fue hecho. Fue hecho. Este congreso vino a decirte. Fue hecho en Dios. Reposa. Alaba. Levanta tu mano. Tranquilo. Lo que va a pasar en diciembre. Fue hecho. Ya se hizo. Dios lo publicó. Dios lo hará. El hecho de que tú no lo hayas visto. No significa que no existe. El hecho de que tus ojos no lo estén viendo. No quiere decir que Dios lo haya hecho. Tranquilo. Dile a tu vecino. Reposa. Reposa. Ten paz. Todo fue hecho. Ahora. El tema es. Asignación absoluta. Dile a alguien. Asignación absoluta. En este contexto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Dios es absoluto. Vamos a hablar un poquito de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios es absoluto. Dios mío. Absoluto quiere decir algo. Que no tiene ninguna relación con otra cosa. Que es independiente. Que es incondicional. Que es indetenible. En este contexto. Un Dios absoluto quiere decir. Se lo voy a decir en otro término. Que Él hace lo que Él quiere. Que Él hace como Él quiere. Que Él lo hace cuando Él quiere. Que lo hace con quien Él quiere. Y que lo hace con quien Él quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no te dará explicación de lo que hizo. Y Dios no te dará explicación de lo que no hizo contigo tampoco. Esto quiere decir que Dios no te pidiera opinión. Que Dios no te va a pedir consejo. Y mucho menos te rendirá cuenta. Dios tiene una voluntad absoluta. Te agrade o no te agrade. Te gusta o no te gusta. Lo entiendas o no lo entiendas. Él es. Él es y punto. Déjame decirte que es un Dios absoluto. Un Dios que existe siempre. Que existió antes de todo. Que existió ahora. Que existirá mañana. Un Dios que no tiene tiempo. Un Dios que está sentado. En una dimensión. Donde nosotros. En nuestros pensamientos normales. No podemos captar la idea. De un Dios que siempre es. De un Dios que no necesita a nadie. Que un Dios que no necesita conectarse con nadie. Dios mío. Un Dios de asignación absoluta. Quiere decir de alguien que hizo cosas. Y sencillamente existe en sí mismo. Que es independiente de cualquier relación con nadie. Que tiene una asignación en él. Que tiene una autoridad en él. Absoluto quiere decir. Déjeme decirle. Que es completo. Que es ilimitado. Que es incondicionado. Que ejerce su voluntad. Que ejerce su autoridad. Sin ningún tipo de limitación. Absoluto quiere decir. Que existe antes de que todo existiera. Absoluto quiere decir. Que todo existe por consecuencia de él. Que todo lo que existe es por él. Que todo lo que existe salió de él. Que todo lo que existe está en él. Eso quiere decir. Que Dios no necesita una fama para expandirse. Eso quiere decir. Que Dios no necesita recursos para expandirse. Eso quiere decir. Que Dios no necesita capacidades para expandirse. Eso quiere decir. Que Dios no necesita nada en lo humano y en lo natural. Dale un aplauso. Porque quiero que esto quede claro. Un Dios absoluto quiere decir. Que él es un Dios. Dios que tiene una eternidad construida en él. Dios absoluto. Una eternidad construida en él. Lo explico de esta manera. Todo lo que existe. Todo lo que hay. Vivía en Dios. Los cielos, la tierra, el universo. El sol, el mar. No, no, no. Esto es poquito. La tierra es poquito. Toda la tierra cabía en Dios. Todo el universo cabía en Dios. Todo lo que no se ha extendido. Desde el universo. Los científicos. Vivía en Dios. Toda persona. Que ha existido. Desde Adán hasta el que acaba de nacer. Todo el ser humano. Desde el principio hasta hoy. Todos vivíamos en Dios. Todos existíamos en él. Y él, 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 él. Fue sacando de él. El sol, la luna, las estrellas, la tierra. Cada cosa. Que usted ve que existe. Aún la que no se entiende. Él la fue sacando. Él la fue sacando de él. Me gusta repetir eso. Que Diosazo tan grande. Es que usted y yo tenemos. Usted entiende que ese Dios. Tenía el sol adentro. Y lo sacó para afuera. Y el sol existe. Porque vivía adentro. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esto es demasiado Dios. Para que usted esté como un pelele. Para que usted esté con una depresión. Para que usted esté llorando. Por 10 pesos. Por 10 dólares. Por... Se tragó el sol y lo soltó. Y era lo más chiquito que vivía adentro de él. Cada persona vivió en él, David. Y sabe lo que es esto. Que cada persona no se repite. Porque si no fuera reencarnación. Dios no repite personas. Dios no repite. Dios le da a cada persona. Un ADN individual. Cada vez que alguien nace. Cada vez que alguien llega a la tierra. Nace con un ADN solo de él. Un código secreto para comunicarse con él. El alma cada una es diferente. Cada episodio de la vida es diferente. Cada persona existe por una razón. No tiene nada que ver con el de al lado. Huella digital es diferente. Todo es diferente. Todo es único. Y todo salió de Dios. Hoy, hoy día somos 7 mil millones. Que se yo. Todo lo que... Pero eso es hoy. Desde Adán hasta hoy. ¿Cuánto hemos existido? ¿Cuánto existirán? Y a todo. Él le creó una historia. A todo. Él le creó un ADN. Todos tenemos algo individual. Nadie repite historia. Nadie repite. No hay reencarnación. Dios es... Y no se cansa. Por eso el profeta dice. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Apláudele al Señor. Ese Dios tan grande. Le dio con revelárselos a nosotros. El eterno, el todopoderoso, le dio con comunicarse con Loida. El eterno, el todopoderoso, le dio con hablar contigo. Déjame la depresión. Déjame la amargura. Déjame el yo no puedo. Déjame el yo no soy nadie. Que nadie me quiere. Que no me llamaron. Que no me dieron la silla. Que no conseguí camiseta. Que no me dieron brazalete. Que no pude llegar. Que se fueron adelante y me dejaron en el hotel. Que me comí hoy un sándwich y yo quería un salmón. Que déjate de cosas. Eso es tontería. Que mi esposa me botó. Que mis hijos no me llaman. Que mi pastor no me busca. Que no me dan oportunidad. Ay caramba. Cómo fue caracoles. Deja eso. Hay cosas demasiado profundas. Hay cosas demasiado grandes. Él te llama. Él vive dentro de ti. Te llamó su templo. Te llamó su hija. Te llamó su heredero. Te llamó su coheredero. Te puso nombre nuevo. Te dijo mío eres tú. Te llamó nación santa. Te llamó linaje escogido. Te llamó. Eso es para que caminemos en la tierra. Con un power. Eso es para que tú camines en la tierra. Mirando de lado si es necesario. Diciéndole no te me pegue. Porque si te atrapo te puedo tumbar con la mirada. Ten cuidado conmigo. Ten cuidado porque tú no sabes quién soy yo. Eso es para que la depresión se nos vaya. Eso es para que se nos vayan los dolores del pasado. Eso es para que se nos vaya la herida del pasado. Eso es para que tú no tengas que pensar. Que no me miraste. Que no me miraste. Si tú no me miras te voy a mirar a ti. Y posiblemente te sane el cáncer. Posiblemente con una mirada. Solamente te miro. Te hago así. Te sana. Ten cuidado. Porque posiblemente al lado de ti hay alguien que tiene la solución a un problema. Posiblemente mujer. Hay alguien al lado de ti que tiene en sus manos la unción para sanar la esterilidad. Ten cuidado. Ten cuidado. Aquí hay gente que son de Dios. Aquí hay gente que tienen ADN de Dios. Aquí hay gente que vinimos de arriba para abajo. Revoltea. Por eso yo te quiero decir una cosa. No llegamos aquí con proyectos personales. No llegamos aquí con proyectos míos. Ten cuidado con el asunto de tus sueños. Busca tus sueños. Ten cuidado con esos sueños. No, no, no. No. Yo vengo a decirte. Usted no está aquí por sueños. Usted no está aquí por visiones propias. Ten cuidado con tu proyecto. El Dios grande. El que tiene todo. El que se inventó todo. Hubo un momento. Permítame decir la palabra día. En un momento. En su espíritu. En un día. Yo digo día. Pero no cabe día en lo teológico. En un día de Dios. Se inventó Aloida. Y él dijo la traigo. Y me puso en un lugar. Y me dijo. Yo escribiré esto. Voy a escribir esto. Loida. Cuando llegues a la tierra. Aquí está tu libro. Loida. No me invente. Revisa tu libro. Siéntate en el libro. Y cúmpleme tu libro. Él se sentó. Te vio. Te vio. Te escribió. Y entonces. Él te dijo. Cuando naciste. Ahí está el libro. No me inventé nada. No me hagas nada. Me gusta Jesús. Jesús dijo. Yo no vine a hacer mi voluntad. Yo no vine con una doctrina propia. Que doctrina. No es la mía. Yo tengo una voluntad del Padre. Yo no ando aquí inventando nada. Yo no tengo nada nuevo. Mi Padre que me envió. Yo lo oigo. Y yo hablo lo que oigo. Hablar al Padre. Yo no hago lo que yo quiero. Yo hago lo que yo veo. Hablar al Padre. Tanto así. Jesús se aseguró. De que fuera la doctrina del Padre. Que Él dijo. El que me vio a mí. Vio al Padre. El que no me recibe a mí. Tampoco recibe al Padre. Que me envió. Jesús. 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 No permitió traumas. Porque como Él sabía. Que no era Él. Sino al Padre. El que no me acepta a mí. Padre traumatízate tú. Porque total no soy yo. Y como el Padre no se traumatiza. Yo no tengo problema. Porque si no me recibe a mí. No me está recibiendo a mí. Yo no lo voy a personalizar. Esta asignación no es mía. Esta asignación del Padre. No me frustro. Porque no me quieren. No me frustro. Porque no te agrada. Si no te gusta mi mensaje. Allá tú. Porque este mensaje no es mío. Este mensaje es de mi Padre. A mí me envió Él. Si no te agrada. Habla con Él. No te gusta lo que yo hablo. Habla con Él. Que me mandó a hablar. Lo que yo hablo. Se lo oí hablar a Él. Habla con 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 Él. Yo pienso. Que la eternidad te estaba esperando. La eternidad te estaba esperando. Ahora el tema de lo que estoy hablando es asignación absoluta. Porque Dios es absoluto. Él no cambia. Él no está en la mitad. Es o no hay punto. Ahora que es asignación absoluta. Para hablarte de asignación absoluta. Tengo que hablarte de tres puntos. Eternidad. Tiempo y asignación. ¿Qué es eternidad? Eternidad. Los evangélicos estuvimos confundidos. Ministro. ¿Sabe qué era eternidad? Que cuando nos vayamos al cielo en la eternidad. Y cantábamos eternidad. Eternidad. Era como. Cuando me muera. ¿Dónde pasará la eternidad? Oye, oye. Eternidad. Es la construcción en Dios. Imposible de explicar en lo natural. Eternidad es un Dios que existió. Cuando usted no puede tener forma. Porque usted y yo. Estamos construidos en tiempo. Pero eternidad es un Dios que siempre ha existido. Que siempre es en su existencia pasada. Y que siempre es en su existencia futura. Pregúntela a tu vecino. ¿Lo entendiste? Yo sé que usted se lo sabe. Desde el punto de vista del concepto. Pero yo quiero que usted lo vea. Desde el punto de vista de la concepción dentro. Porque podemos tener un concepto que expliquemos. Pero la forma que estamos viviendo. Significa que no lo hemos asimilado. Toda preocupación humana implica. Que no estamos claros en la eternidad. Vuelvo a repetir lo que es eternidad. Un Dios. Que no existe en la matemática del tiempo. Que Él siempre ha sido. Pero no ha sido del pasado. Ha sido para poder explicarlo. En nuestro concepto humano. Del pasado. Que siempre ha sido. Pero que al mismo tiempo es ahora. Lo que fue en el pasado. Y que siempre será lo del futuro. Pero que al mismo tiempo es ya. Que ya pasó. Que se fue adelante. Que se fue atrás. Es como que todo el tiempo. El pasado. El presente y el futuro. Está dentro. Déjame explicarlo. Esta es la eternidad. Esto es la eternidad. Y Dios hace esto. Yo estaría aquí en el presente. Pero como lo tengo agarrado. En el pasado. Lo tengo aquí. Esto es el futuro. Pero el futuro lo tengo aquí. Él está en el mismo centro de todo. Y en el concepto de eternidad. Dios se sentó. Y construyó. Voy a seguir con esto. Construyó. Voy a ponerlo así. Génesis. Éxodo. Levítico. Todos. Y llegó a Apocalipsis. Y déjeme decirle. Lo que es tiempo. Dios. Déjeme explicar tiempo. Ay padre. Lo entendí con esto. Tiempo. En la eternidad. Que abarcaría mucho más. No hay forma de poder explicar eternidad. Él se centró en el tiempo. Y acercó. La eternidad. Al tiempo. Y lo redujo a esto. Entonces aquí está. Aquí está Génesis. Uno. Uno. Y toda la eternidad. Ese es. El tiempo. Perdón. Es esto. Y aquí tiene Apocalipsis. Esto quiere decir. Que mientras Dios estaba viendo a Génesis. Ya le estaba al mismo tiempo viendo Apocalipsis. Ya estaba viendo el libro de los hechos. Ya estaba viendo a Pedro. Ya estaba viendo a Juan. Ya estaba viendo el libro de Filipenses. Pero. Pero. Aquí. Pero esto es éxodo. Los israelitas van saliendo. Pero. Dios no está mirando. Uno y otro. Sino que en. En. Eternidad significa. El Dios que no se equivocó al traernos. Eternidad significa. Un Dios que construyó todo lo que existe. Por eso él dice. Yo no te pedí explicación. Yo no pido consejo. Yo no rindo cuenta. Porque para mí. Ya yo veo el final. Por eso lo publico. Por eso lo hago venir. Por eso lo hago venir al momento. Ahora. ¿Qué es tiempo? ¿Qué es tiempo? Tiempo. Es por consecuencia del hombre. La explicación normal. Que podamos entender de la eternidad. Óigame esto. A mí no me gusta dar la explicación de. Wikipedia. No me gusta dar lo que dice Wikipedia. Déjame explicarlo sin Wikipedia. ¿Qué es tiempo? Tiempo. Tiempo son las situaciones sucesivas. Visibles y cronológicas. Que nos van aconteciendo. Que ya fueron escritas en la eternidad. Tiempo es la manifestación sucesiva y cronológica. De los acontecimientos que Dios ya hizo en la eternidad. Vuelvo a repetirlo de otra manera. Tiempo es la dosificación. Tiempo es la manifestación de lo que existió en la mente de Dios. Para que nosotros la fuéramos viendo. La evidencia. De que hay eternidad. Es que hay tiempo. Porque si no hubiera eternidad. Nada hubiese sucedido en el tiempo. Porque nada hay que suceder en la tierra. A menos que Dios haya determinado que así sea. Esto te tiene que quitar la presión. Por eso mire. Efesios capítulo 3. Dice que Él nos escogió. Cuando me escogió. Cuando el ministro te llamó. Cuando te puso la mano. Cuando te echó aceite. Cuando te dijo tú eres. Cuando vino un profeta y te dijo. Así te dice Dios tú. El que está allá. El que está medio pelón. La gordita. La rubita. Ay me escogió Dios. No, no, no. Él te escogió. Escúchame esto. Porque esto para mí es demasiado básico. Es demasiado básico. Él me escogió. El mundo no había sido. Todavía Adán no había aparecido. Abraham no había aparecido. Isaac no había aparecido. Moisés no había aparecido. Los israelitas no. Todavía no habían llegado a la tierra prometida. José no había aparecido. Esto te tiene que quitar. Ay Dios mío. Esto te tiene que dar como un power. Todavía no había aparecido David. Todavía no había aparecido. Sigue para adelante. No había quien más, quien más. ¿Quién no había aparecido? No había aparecido Malaquía, los profetas. No había aparecido Jesús. No había aparecido Pedro. Y antes de todo eso. Antes de toda esa historia. Ya Dios mencionaba mi nombre. Él dijo Loida. Él dijo David. Él dijo Persi. Él te llamó. Él te escogió. Él dijo la tengo ahí. Pero no la veo. Pero la tengo. Va a existir. Y eso quiere decir. Que en la eternidad. Hay cosas que sucedieron. Pero en tu tiempo. Todavía no existen. Pero el hecho de que no la veas. En el concepto tiempo. No quiere decir que no existan. En el concepto eterno. El problema nuestro. Es que cuando nosotros. No entendemos la eternidad. No enfocamos en el tiempo. Y el tiempo. Es solo. Solo. Consecuencia de lo eterno. Óyeme bien. El tiempo tuyo. Es solo consecuencia. Del tiempo eterno. De Dios. Cuando no tenemos. El concepto eterno. El enemigo nos limita. El tiempo. Y vemos lo que sucede. En mi tiempo. Y en mi tiempo. Se ve mal. Y los tiempos lo veo mal. Y veo las cosas mal. Y veo el tiempo mal. Pero en Dios. El tiempo. Es solamente una etapa. De la eternidad. Es por eso. Que el que entiende eternidad. No se preocupa por el tiempo. Porque el sabe. Que el tiempo. Ya está hecho. Está construido. Es solo un asunto. De manifestación. Recuerden. Que estamos repitiendo lo mismo. Es solo manifestación. Del tiempo. De lo eterno. El tiempo. Es solamente una manifestación. Temporal. De lo eterno. Dios mío. Hoy estamos aquí. Porque. A pesar de muchos cansancios. Suyos. Del año pasado. Y de que creía que no sobrevivirías. Dios dijo. Yo te veo. En siete horas. En Kansas. ¿Usted cree que vino aquí. Cuando compró el boleto. ¿Usted cree que vino aquí. Es más. Hay gente aquí. Que ni siquiera. Tenían ni la forma de llegar. Hay gente que el día antes. Dijeron llego. Pero Dios ya te tenía. Tu historia. Te tenía tu asiento. Te tenía asignado. Porque hay gente. Que Dios lo trajo. Para activarles. La vida. Para levantarte. Del mulanar. Hay gente que llegaron. Arrastrando los pies. Llegaste arrastrando los pies. Pero va a salir de aquí. Como los cabritos. En la manada. Saltando. Dando gloria a Dios. Hay gente que no dan un aleluya. Hay gente que no dan un gloria a Dios. Pero saldrás de aquí. Levantando las manos. Saldrás de aquí. En la adoración. Tu mayor adoración. Viene ahora. Dios te trajo. Para activar tu tiempo. Dios te trajo. Para abrir un espacio. Porque el espacio. De tu temporada de gloria. Llegó. Alguien diga. Llegó. El tiempo de visitación. Llegó. Me comí al COVID. Me metieron en la pandemia. Se te cerró la iglesia. Se te fueron los hermanos. Te sacaron del trabajo. Y el diablo dijo. En el tiempo. Meto el COVID. Para eliminarlo a todos. Lo que no sabía. Es que Dios. Antes del tiempo. Hizo lo eterno. Y él. Lo que menos sabía. Era que ahora. 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 Octubre. Estaríamos llenos. De gente. Levantando las manos. Diciendo. Gloria a Dios. El diablo no contaba. Con que en este tiempo. Habría mayor gloria. El diablo no esperaba. Que en este tiempo. Habría mayor alabanza. Él no contaba. Porque él solo conoce el tiempo. Pero Dios tiene control. De lo eterno. Y en la eternidad. Tú estás aquí. Alabando a Dios. Glorificando a Dios. Dando tu mejor alabanza. Vamos. Alguien levanta su mano. Suelta tu mejor alabanza. Uh. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Hey. Tu mejor temporada. Saldrás como los cabritos de la manada. Saldrás como los cabritos de la manada. Hemos venido a empujarte. Hemos venido a sacudirte. Te estamos sacudiendo. Te estamos sacudiendo. Te irás en altura. Te irás en altura. Hay mayor gloria. Toca a tres. Dile. Hay mayor gloria. Te irás en altura. Hay mayor gloria. El que lo sabe. No se desenfoca. Que se está vaciando la iglesia. Que no hay recurso. Jesucristo se lo dijo a los discípulos. Mateo 6.33. Ellos los gentiles. Se preocupan de todas estas cosas. Pero ustedes no tienen que preocuparse. ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo pagaré? ¿A quién hago? ¿Dónde voy? ¿Me le poso? ¿Mi matrimonio? Él dice ellos. Ellos los que no me conocen. Se preocupan de todas esas cosas. Pero ustedes. Pero ustedes enfóquense. En el reino de Dios. En su justicia. Y todas las demás cosas. Vienen por añadidura. Suelta esa carga. Suelta esa depresión. Suéltalo. 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 Hay mayor gloria. Hay mayor gloria. Sácalo. De la eternidad a tu tiempo. Sácalo. De la eternidad a tu tiempo. Sácalo. Métete en lo eterno. Entra a lo eterno. Dios mío. 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 Mire. Te voy a decir algo. Este congreso no tiene validez. Para mucha gente. Este congreso no tiene validez. No te va a dar título. No te va a dar un título apostólico. Nadie. Tú no vas a salir de aquí. Con un certificado. Estuve en siete horas. Y de ahí. Mire el cargo que tengo. Este congreso no te va a dar. ¿Cómo se llama? Crédito universitario. Usted va a cualquier universidad. Y le lleva. Yo estuve en siete horas. Al contrario. Lo pueden expulsar. Este congreso. No te va a dar ningún tipo de validez académico. Es lo que te quiero decir. No te sube de nivel académico. Al contrario. Te pueden bajar. Te van a criticar. Y tú estás oyendo eso. Y lo crees. Y entonces. ¿Qué hacemos aquí? Porque este congreso. Tiene. Lo que. Lo que Dios dio a este congreso. Es autoridad espiritual. Porque hay demonios. Que están apostados en lo eterno. Hay demonios que están ahí. Como ellos no conocen la eternidad. Ellos solo conocen tiempo. Y están de tiempo en tiempo. Diciendo. Ve tú ahora. Acecha. Observa. Ten pendiente. Por donde vienen los cristianos. Ten pendiente. ¿Qué va a hacer Dios? Para poner algo. Y a muchos lo atrapó. Y este congreso. No te va a dar un cargo. Ni un título. No te va a dar asignación. No vas a salir apóstol. Ni profeta. Ni ministro. Este congreso te va a sacudir. Este congreso te va a hacer llegar a tu casa. Diciendo. Diablo mentiroso. Te había creído. Diablo mentiroso. Me sacaste la pasión. Diablo mentiroso. Me sacaste el ánimo. Diablo mentiroso. Creía que me moría. Enfermedad del diablo. Te he hecho fuera. Enfermedad del diablo te ato. Cáncer. Vengo a cancelarte. Cáncer. Vengo a quemarte. Anda. 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 Vente aquí. Que el diablo le dijo. No vas. Porque la enfermedad se metió. Pero esta hora. Esta hora. Esta hora. Aprovecha tu boca. Aprovecha tu boca. Que tú tienes una boca. No limitada en el tiempo. Abre tu boca eterna. Y en la eternidad. Eres sanado. En la eternidad. Suéltalo. 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 Todo espíritu de la tiniebla. Todo espíritu de la tiniebla apostado. Venimos en contra. En el nombre poderoso de Jesús. Activando la eternidad eterna. Activa tu eternidad eterna. Tú no llegaste el día que naciste. Tú llegaste desde antes de la fundación. Vamos. Desde antes de la eternidad. Dios no creó esta enfermedad. No estaba la enfermedad. Entiéndelo. Enfermedad llegó después. Del pecado. Y yo estaba antes del pecado. Tú no perteneces a mi código. Tú no perteneces a mi ADN. A ti no te toca vivir conmigo. Yo te desalojo. Porque yo no camino en tiempo. Yo camino en eternidad. Y en eternidad. Ya yo soy sanada. En eternidad. Ya yo caminé. En victoria. Alguien diga en victoria. En victoria. Levanta tu eternidad. Y agústala tu tiempo. Tome su asiento. Un Dios de asignación absoluta. Ahora que es asignación. Que es asignación. Asignación implica lo siguiente. Un Dios. Que construye todo. Un Dios. Un Dios que construye Génesis. Al mismo tiempo que tiene Apocalipsis escrito ya. Y ese Dios. Me trae aquí. Te trae a ti. El día que llegaste. Ahora él tiene que enseñarte. Por qué tú estás aquí. Así que lo que hace. Que es asignación absoluta. Que es el tema. Pero antes de hablar de asignación. Tenía que hablarte de eternidad. Y tenía que hablarte de tiempo. Y esa asignación absoluta. Me la revelan. Él se mete conmigo. Esa es la importancia de la oración. Porque en mi asignación. No está expuesta. Dios solamente me puso dones. Para que yo manifieste mi asignación. Entonces lo que Dios hace es. Que me mete a su presencia. Me lleva a su intimidad. Y en la medida que yo intimido con él. Se me van revelando. Imágenes. Él me va mostrando imágenes. Recuerda lo que le dije. Todos los mensajes que se abran aquí. Todos van encadenados. Y generalmente. Él no te enseña todo el paquete. Él te va enseñando poco a poco. De por qué estás aquí. Y tú comienzas a caminar. Y tú dices. Wow. No, pero como yo caí en esto. Es porque Dios tenía esa asignación. La intimidad. La oración. No es más que tener. Mira lo que es asignación. Asignación. Es que tú tienes. Dios mío. Tú cada persona. Tiene una autoridad especial. Tiene como un ADN del cielo. Tiene como un código de acceso secreto. Con el cual. Tiene como un power especial. Todos tenemos poder en todo. Pero tenemos una autoridad específica. Que eso le llamo asignación espiritual. Satanás. Sabe que somos eternos. Pero no sabe a qué área fuiste asignado. Así que él está mirando. Está diciendo. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ahora bien. Satanás. En toda la historia. Colocó. Diferentes espíritus. De las tinieblas. Que van alineándose. Para impedir. El propósito de Dios. En el antiguo testamento. Era para impedir. Que el pueblo de Dios. Llegara. El Mesías. Ahora la iglesia. Es impedir. El regreso de Cristo. Y que no estemos en santidad. Entonces él pone espíritus. De las tinieblas. Que se van colocando. Cada uno a su tiempo. Lo grande es. Que aunque es cierto. Cierto. El enemigo está ahí alineado. Pero asignación. Escúcheme esto. No es más. Que la forma de Dios decir. Diablo. Yo sé que tú vienes por aquí. Pero lo que tú no sabes. Que ya yo tengo aquí. La contraparte. Asignación. No es más. Que alguien a quien Dios trae. Como una. Como una reserva. Como alguien de parte de Dios. Para impedir. Que se meta el diablo. Tú vienes por aquí. Pero lo que él no sabe. Es que ya él tiene a alguien aquí. Él tiene a alguien aquí. Con una autoridad. Para tumbarle la cabeza. Asignación. Es la autoridad que tú tienes. Contra eso. No contra todos. Pero específicamente contra eso. Moisés. Moisés. Dios mío. Porque en el asunto de tiempo y eternidad. Se nos olvida. Mire, 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 mire. En la eternidad. Di a Dios. La coa libertador. Moisés era el libertador. Pero en el tiempo. El primero que apareció. No fue Moisés. Fue Faraón. Pero Faraón. Estaba en el tiempo. Pero en la eternidad. Estaba Moisés. Moisés aparece de último. No porque fuera el peor. No. Sino porque ya estaba hecho. En la eternidad. Dios sabía que había un Faraón. Pero en lo eterno. Dios dice. Dios le dijo a Abraham. Sacaré al pueblo. Hay un libertador. En la eternidad. El libertador estaba hablado. En el tiempo presente. Faraón se estaba manifestando. El libertador apareció último. Pero el opresor no era eterno. El opresor llegó primero. Faraón. Pero el libertador. Moisés ya había aparecido. Ahora le diré otra cosa. Asignación. Tengo que ir terminando. Oígame esto. Oígame esto. Escúcheme esto. El problema nuestro. Es que nos queremos agarrar. Cualquier asignación. Porque me agrada. Y se nos está olvidando. De que la asignación. Es algo que Dios me trajo. Con una autoridad espiritual. Para cortarle la cabeza. A un diablo. Que viene por aquí. Moisés era el hombre. Hecho por Dios. Para que Faraón. No pudiera seguir avanzando. Y libertar al pueblo. Cuando Faraón aparece. Dios está tranquilo. Por eso Dios no te mortifica. No coge estrés. Porque Él sabe a quien tiene en lo eterno. Aun cuando no haya sido manifestado. En el tiempo presente. El que entiende eternidad. No se frustra. El que entiende eternidad. Puede ver el tiempo malo. Y sabe que de lo eterno. Dios siempre sacará un recurso. El que entiende eternidad. Sabe que siempre el mal aparece primero. Pero la respuesta ya está ahí. El que entiende eternidad. Sabe que el mal siempre aparecerá primero. Pero la respuesta Dios la tiene escondida. Ahora el tiempo tiene que estar conectado. Con el lugar. Siempre tiene que haber una opresión. Porque nunca vas a fluir en tu asignación fuera de la opresión. Es por eso que hay gente que se queja. Me tocó la peor familia. La peor iglesia. La peor ciudad. La peor temporada. No. Es que tu asignación está conectada al problema que tú estás viendo. Tú estás caminando en la peor familia. Porque tu asignación está conectada a eso. Tú estás conectada a la peor temporada. Porque tu asignación está conectada a eso. Tú estás conectada a opresión. Porque en tu asignación hay liberación. Si tú eres un libertador. Te va a tocar opresión. Si tú eres un sanador. Te va a tocar enfermedades. Si tú ves tanto demonio. Es porque hay liberación dentro de tu espíritu. Vamos. Alguien tiene que decir. Estoy conectado a mi asignación. Por eso veo mal. Por eso veo toda la crisis. Ahora. Dios mío. El tiempo. 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 Yo tengo que habitar la eternidad en esto aquí. Oigan. Era él. La asignación la tenía él. Aarón estaba al lado. Si Aarón dijera. Yo veo mal. Él vio mal. Porque Aarón era hermano. Él estaba oprimido. Pero si Aarón dice. Voy para donde Faraón. Le iba a ir mal. Si Moisés lo hiciera antes. Le iba a ir mal. Porque la asignación está conectada. Tiempo. Y persona. Tiempo. Y persona. Cuidado. Usted coge una vara. Y va a abrir el mar rojo. Te va a hundir. Tienes que aprender a tomar los mensajes. No de manera literal. No coja la vara. Y vete para el mar. Te va a hundir. Fue a Moisés. A su asignación. Había un mar. Y en su asignación. Había una autoridad. Para que ningún mar rojo. Le impidiera a Dios. Que la asignación se viera. Soy mamá espiritual. Y tengo que explicarlo. Porque no todo lo que está en la Biblia. Es para ti. A Moisés le dijeron. Coge pausa. Reposa. Que mi presencia va contigo. Gloria a Dios. Y a Josué. Que le dijeron. Avanza. 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 Pero Moisés le pasó. A ti no. A ti no. A Moisés. Porque yo le dije pausa. A ti. Mira. Que te mando. Que te esfuerce. Avanza. Antes de que me. Escúchenme. 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 Tu asignación. Está conectada. Porque el diablo dice. Me lo estáis comiendo. Me la estoy llevando. Y el Señor dice. Tú no conoces lo eterno. Porque el Moisés. Que venía a destruir. Lo metieron en la misma casa. En el palacio. Y dijo. Tranquilo. Yo haré que tú me lo críes. Y tú vas a pagar. Al mismo que te va a cortar la cabeza. El mismo que te va a cortar la cabeza. Tú le vas a pagar. Si cinco minutos. Aleluya. Dios mío. ¿Qué es lo que dice ahí? Cinco minutos. Espérate. 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 Tengo diez minutos más. Aleluya. Me voy a tomar un cafecito contigo. Mijo. Santo. Ungido. Óyeme. Óyeme. Esto no se trata de qué. Déjame avanzar en estos diez minutos. Padre Santo. Porque esto se trata de que nosotros vemos que al otro le hizo. Que al otro le fluyó. Y comenzamos a hacer la asignación del otro. Esto se trata de asignación. Esto no se trata de que yo veo que esto funcionó. Esto se trata de que yo me meta en la presencia. ¿Qué decía de la oración? La oración no es más que entrar al secreto de Dios. Y descubrir en su archivo. Papá que tú hiciste para mí. Mientras más habitas en los secretos. Mientras más habitas en el archivo de Dios. Más se te va revelando. Más poder tiene para fluir. Sacar de lo eterno a lo temporal. El tiempo te está marcando. El tiempo te está oprimiendo. Pero el espiritual entra al secreto. Entra a la eternidad. Y dice en la eternidad. Que tú dijiste para mi iglesia. Que tú dijiste para mi matrimonio. En la eternidad. Yo me veo sanado. Así que tiempo te somete a lo eterno. Tiempo te somete a lo eterno. Alguien aquí le habla al tiempo. Y le dice tiempo. Tú no me gobiernas. A mí me gobierna lo eterno. A mí me gobierna. Asignación. Tiempo eternidad. Asignación. Tiempo eternidad. Dale un aplauso al Señor. Asignación. Tiempo eternidad. Es por eso Julio. Que el diablo sacó a algunos. Y estaban en el mundo. En prostitución. En homosexualidad. Porque Dios necesitaba. Que para el 2021. Hubieran unos cuantos expertos. En homosexualidad. Que le pudieran decir. A lo homosexual. Que lo tuyo. Que lo tuyo. Yo te conozco Tigre. Yo te conozco. Yo pasé por eso. Porque esto no se trata. De asignación. De que se vea. Y el evangelio. Lo estamos cambiando. Lo que se ve. Pero no lo que se ve. Es el espíritu. Atención. Ejemplo de nuevo. Este. Es el espíritu. De las tinieblas. Que se ve aquí. Él es visible. Pero este. Es el ungido. El asignado. Que está aquí invisible. El diablo cree. Que va a seguir para acá. Pero es lo que no sabe. Que aquí hay un ungido. Espiritual. Que cuando va a decir. Como el agente del fútbol. El tipo está con la pelota. Dale, dale. Pero él no sabe. Que hay un arquero. Que está ahí. Tú eres un arquero. Que no vas a permitir. Que el diablo del gol. No vas a permitir. Que el diablo entre la pelota. No lo vas a permitir. Nadie te está mirando. Pero tú sabes. Esto es espiritual. A ti no te importa. Lo que te digan. Esto es espiritual. Tú tienes una unción espiritual. Y aquí no va a entrar el diablo. Te voy a decir una cosa. No es fama. Porque Dios mío. Creemos que por fama. No es la fama. Es a veces tu familia. Decir mi familia. Me la gano. Y yo estoy aquí. Como una respuesta de Dios. A Moisés lo metieron en el palacio. Porque en el lugar de su asignación. Aquí hay gente. Que no te imaginas. Que la prostituta de afuera. Será la pastora de adentro. No sabe que era lesbiana. De allá. Será la gran profeta. Dios es especialista. De meter. En las peores historias. Los mejores resultados. Vuelvo a repetírselo a alguien. Dios es especialista. De hacer de las peores historias. Los mayores testimonios. Esa lágrima de hoy. Tardrán un testimonio mañana. Ese dolor de hoy. Va a sacar power. Ese dolor de hoy. Sacará poder. La unción se te verá. Atención mamá. Atención papá. Cuidado como ves a tus hijos. Estarán descarriados hoy. Estarán en la delincuencia hoy. Estarán en la homosexualidad hoy. Abre tus ojos eternos. Hoy en el tiempo es delincuente. Hoy en el tiempo el marido. Es un borracho. Pero en lo eterno Dios lo llamó. Profeta de Dios a las naciones. Dios lo llamó evangelista. Dios lo llamó a una autoridad. Habla, habla, habla. Habla lo profético. Habla lo eterno. Sácalo. Sácalo. Profetiza. Atrae. Lo eterno a lo temporal. Atrae lo eterno. Hálalo. Llámalo. Lo que Dios te ha dicho. Si Dios lo ha dicho. Lo hará. Si lo ha dicho. Porque cuando viene. No se trata de lo que seas. Si no se trata de la autoridad espiritual. Que cuando el diablo te ve. Te respeta. Cuando el diablo te ve. Te respeta. Esa depresión de la que saliste. Cada vez que ve a alguien con depresión. La gente te llora. Cada vez que ve a alguien con dolor. El dolor que tú venciste. Ahora te respeta a ti. Eso te va a respetar a ti. Lo que Dios quiere. No es el título. Lo que Dios quiere es la autoridad. Para que cuando tú lo veas. Tú le dices. Tú me vas a decir eso a mí. Yo te conozco. Yo te he vencido. Yo te destruyo. Yo te he hecho fuera. David, David, David. Mire. Nadie pensó. Nadie pensó. Que el próximo rey. Estaba tocando el arpa. Ni Saúl se imaginó. Que al tiempo que le lanzaba el lanza. Yo te estoy esquivando. Porque tú me vas a matar. Porque yo soy el rey. Yo te voy a sustituir a ti. Dios mete. En los peores lugares. Sus mejores recursos. Los peores lugares. Sus mejores recursos. Para sacar testimonio. De las peores condiciones. Eso le quiero decir a alguien. Hay alguien aquí. Que está en su peor condición. Pero Dios tiene respuesta. Dios tiene una opción. Dios tiene respuesta para ti. Deja la depresión. Déjala el desánimo. Deja, deja, deja. Deja el yo no puedo. Hay más de Dios dentro de ti. Tengo que avanzar con esto. Tengo que terminar. En primera de Corintios. Capítulo 1 verso 27 dice. Porque Él escogió a lo vil. A lo menospreciado. Para avergonzar a lo que es. Mire, mire, mire. Asignación. En el mundo espiritual. Dios dijo. Yo puse apóstoles. Dios puse profetas. Yo puse evangelistas. Yo puse pastor. Y puse maestro. Cada uno es una línea. Esto es una línea espiritual. En la cual si todos lo hacemos como va. El diablo no entra a la iglesia. Imagínese usted un apóstol. Estableciendo la palabra. Estableciendo los estamentos. Usted se imagina un profeta. Que oye a Dios y habla al pueblo. Usted se imagina un evangelista. Que sale a la calle a buscar las almas. Un pastor que doctrina esas vidas. Que lo establezca. Y un maestro enseñando la palabra. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de asignación? Que aquí a mí no me gusta la mía. Porque yo veo que no deja. No me sigue mucho en Instagram. No me sigue mucho en Facebook. Pero yo veo que el profeta. Ande en un carro del año. Con un super anillo. Ahora yo no quiero ser profeta. Yo no quiero ser maestro. Ahora yo me autotitulo profe, apóstol. Ahora el pastor no quiere ser pastor. Ahora yo soy esto. Y entonces ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que ahora tenemos muchos evangelistas. Toditos tropezando en la iglesia. De oportunidad. Yo quiero predicar. Yo quiero. Pero tú no tienes. Ve, 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 fuera. Hay maestros ahora que no quieren enseñar. Ahora quieren hablar lengua. Y fluir en el espíritu. Y porque no quieren estudiar la palabra. Ahora tenemos a unos pastores. Que no son pastores. Que están en la calle. Y miren lo que pasa. Están agrupados todos aquí. Pero el abacante de allí. ¿Quién le está llenando? ¿Cuál es nuestro espacio? ¿Cuál es nuestro problema? Cerrando, cerrando, cerrando. ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros no creemos que somos el mensaje. Nosotros no somos el mensaje. Somos los mensajeros. Tú eres un mensajero. Tú no eres el mensaje. Tú no eres lo que tú dijiste que quieres ser. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. El problema por lo cual no hay dunamis. Es que tú no vas a fluir donde Dios no te llamó. Si te pusieron aquí, hazlo aquí. Y nos hemos convertido en espectáculo. Somos actores en los altares. Con esto cierro. Pero no puedo dejar de decirlo. Nos hemos vuelto actores en los altares. Y en los altares no tenemos que ser actores. Tenemos que ser ministros de Dios. Fluya, 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 fluya. Fluya, 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 fluya. Fluya. Yo tengo que fluir en esto. Porque hay una necesidad del pueblo. De que el pueblo entienda esto. No somos actores. No somos actores ni actrices de Hollywood. En los altares. Somos gente con asignación eterna. Y hay demonios eternos que están ahí. Y no se pueden detener. A menos que alguien en lo eterno entre en el espíritu. A ti no te importa que te den like. A ti no te importa que no te agrade. A ti no te importa que no te inviten. No importa que no te den aplausos. Dios te llamó. Él te llamó. Alguien levanta su mano y lo dice. Hay demonios corriendo. Porque el que le tocaba se le fue del sitio. Si al servidor que está ahí en esa puerta. No le gusta y viene de camarógrafo. Hace mal la cámara. Y se va a meter el que no tenía que meterse. ¿Sabe por qué hay demasiado desorden en los altares? Porque la asignación no nos gustó. Como que no vendo. Como que. ¿Y cuánto tú tienes en Instagram? ¿Y cuánto tienes? ¿Y cuánto tienes? Eso está bien. Eso le pega a él. Él hace todo su show. Y la gente le gusta. Eso es él que está. Coge su sombrilla. Yo no puedo agarrar sombrilla. Porque le pegó a él. Le ilusión a él. A mí no me llamaron a agarrar sombrilla. Eso le ilusión a él. Y estamos cambiando. La unción del espíritu. Por manifestaciones visibles. Y las manifestaciones visibles siempre sucederán. Pero como resultado de una autoridad espiritual. Y estamos cambiando primero lo visual y luego lo espiritual. Y los demonios nunca se van con lo visual. Los demonios siempre se van con lo espiritual. Hay gente que tiene que volver a su lugar. ¿Sabe lo que me gusta de Jesús en el desierto? Jesús en el desierto. Él, mire, 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 mire esto. Mire, mire. ¿Sabe lo que es? 30 años ese hombre esperando. 30 años. Padre. Que me hace gente desesperada. Yo quiero mi tiempo. Pero tú comenzaste último. Y mira por donde tú vas. Esto no es esto. Esto no es tiempo. Esto cuando Dios te diga. Cuando Dios te diga. Tú no tienes que forzar nada. Cuando Dios te diga. Tú no tienes que decir ponme. Cuando Dios te diga. Tú no tienes que llamar a nadie. Está llamando al pastor Harrigan. Gracias a Dios que él no contesta teléfono. A mí no me llamen. A mí me llama mucha gente. Tranquilo que él no coge corte. Porque él. Escúchame. Jesús tenía 30 años de espera. 30 años. Él vino a eso. Nada más su asignación era esa. A salvar al mundo. Llegó su tiempo. Santo Aleluya. 30 años el hombre. Por fin. Todo está. Power lo voy a soltar. Es que tengo demasiadas palabras. Que yo no aguanto. Me voy a explotar. Usted no sabe explotar. Porque Cristo no se explotó. Y tenía más que tú. Oye esto Alexis. Pero si el hombre sale. Del anonimato. Juan el Bautista. El hombre del momento. Lo proyectó. Que mejor. Que Juan el Bautista. Yo no soy digno. Y todo el mundo. Quién es. Wow. Quién es su misa. Y él bajó. Se bautiza. Cumplió en la ley. Yo creo que cumple en la ley. ¿Qué sucede? Se oye la voz del padre. Todo el que estaba ahí. Lo oyó. Este es mi hijo. Tú estás aprobado. No tienes que hacer nada. Mi hijo. Tú te has aprobado en ti. Oh gloria a Dios. Aprobado por el cielo. Bautizado en la tierra. Promocionado por Juan. ¿Qué más quiere? Yo creo que Jesús. Debió agarrar. Inmediatamente. Abrir un Facebook. Un Instagram. Un TikTok. Un YouTube. Unas cuantas tarjetas. Y poner. Aquí llegó. El que sana. El que bautiza. El que da comida. El esto. Y salir de una vez. A las calles. Síganme. Yo soy. Pero el hombre. Se metió en el espíritu. Que es el error. Que tenemos. Sacamos el espíritu. Y botemos la evidencia. Entonces. El espíritu. Se le mete a Jesús. Viene la paloma. Y está el espíritu. Y la paloma. El espíritu santo. En Jesús. Y dice la palabra. Búsquelo ahí. Lucas. 4. Mateo 4. El espíritu. ¿Qué hace? El espíritu. Tenía que sacar al hombre. Para la calle. Hay demás. Se estaba muriendo la gente. ¿Cuántos se murieron en esos años? En ese tiempo no. El espíritu dice. Tengo una agenda contigo. ¿Cuál? Para la calle. No, no, no. Para el desierto. Ey, ey, ey. Espérate un momento espíritu. ¿Por qué no me metiste en el desierto? Antes del bautismo. Porque cuando comienza tu promoción. Te la quiero matar. Porque yo necesito. Que el deseo de fama se te muera. Cuando tú vengas a ser famoso. Es porque la fama no te corrompa. Yo no digo a Jesús. Pero digo a nosotros. Para que la fama no sea mi talón de Aquiles. Yo necesito que te metas antes de allá. Porque óyeme esto que te voy a decir. Óyeme esto que te voy a decir. Jesús fue enfrentado al diablo. Porque el diablo que tú vences en privado. Jamás te molestará en público. El diablo que tú derrotas. En los secretos. Nunca te va a enfrentar en público. Ten cuidado con los secretos. Ten cuidado con los secretos que tienes. Te va a salir. Te va a salir. En el momento de mayor fama te va a salir. Vénselo en privado. Métete ahora. Métete ahora. Métete para tus 40 días. Métete para tu desierto. El desierto es necesario. Porque en el desierto se te aparece el diablo. En el desierto se te aparece el dinero. Tú no tienes. Nadie te llama. A ti no te importa. Tú lo mataste en el desierto. Para que cuando estuviera solo en el jesemaní. No le importara que sus amigos se le durmieran. Porque ya la soledad fue vencida en el desierto. Cuando no había comida. La comida la venció en el desierto. Cuando no oía Dios. Oyó a Dios en el desierto. Cuando él dijo. Padre me abandonaste. Ya él se sentía abandonado en el desierto. Cuando él vio al diablo. El diablo jamás se le apareció. ¿Por qué? Porque lo destruyó. En el desierto. Alguien tiene que volver al desierto. Alguien tiene que volver a la soledad. Alguien tiene que volver al tiempo. De la intimidad con Dios. Hay gente demasiado famosa. Pero que no saben a nada. Hay gente hablando lindo. Pero sin unción. Hay gente hermosa. Pero sin presencia. Hay que volver al desierto. ¿Cuántos se murieron en esos 40 días? Yo no tengo presión. El Espíritu me tiene aquí. Cuando el Espíritu quiera. Él me sacará de aquí. Pero las almas se están perdiendo. Jesús. Tú viniste a eso. Cuando el Espíritu me saque. Él controla mi agenda. Él tiene control de lo que yo hablo. Él tiene control de dónde me muevo. Él tiene control de dónde voy. No te apresure. No dejes que la gente mentirosa. Tu unción no se aguanta. Lo tuyo nadie lo tiene mentira. Eso pasa acá del ego. Hay demasiado egocentrismo. Es que cuando tú subes. Yo siento que el pastor le da una cosa. No le da nada. Él es la autoridad. Aunque tú tengas lo que tú tengas. Tú eres un sometido. Sométase. Levanta muerto. Levanta cojo. Pero el pastor es tu pastor. Él no le tiene nada. Sométete. Yo siento que cuando tú ministras. En la iglesia se cae. No se cae nada. Está de pie. Pero en este tiempo de egocentrismo. De egolatría. De imposiciones humanas. De frascos hermosos. Aunque vacíos de perfume. Yo creo que es necesario. Que usted y yo volvamos al desierto. Para humillar el carácter. Para desbaratarnos el carácter. Para pasar hambre. Si es necesario. Para que nadie te llame. Para que no consuma palabrita. Para que nadie te está diciendo. Te llame. Ay Dios mío. Yo estaba en el suelo. ¿Cómo que tú estabas en el suelo? Por Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes asignación. Yo estaba en el suelo. Y cuando tú me llamaste. Párate tú. Mírate al espejo tú mismo. Ministrate tú mismo. Échate aceite tú mismo. Ora tú mismo. Ya no dependa tanto de palabras. Te la van a dar. Pero si no te la dan. Tú tienes la palabra más poderosa. Asignación. Lo tuyo. A lo que te llamaron. No te muevas del desierto. Deja que el Espíritu lo haga. El Espíritu. Cuando el Espíritu quiso. Lo sacó. Y la multitud le seguían después. Pero había pasado el desierto. Si se van la gente. No importa. No te dando palabra a lo loco. Por decir. Se la copió a fulano. Y la puse yo con tu nombre. Eso se está usando. No tranquilo. Cuando Dios te diga. Lo que Dios te va a dar. Tú no tienes que coger la iglesia. Gente a nadie. Miembro a nadie. El que venga llegó. Pero tranquilo tú. Porque si Dios te dijo. Que lo va a dar. Lo hará en tu desierto. No en tu promoción. No es la promoción nuestra. Es no es el desierto nuestro. No somos autoridad frente al diablo. Por la promoción que tengamos. Somos autoridad frente al diablo. Por el desierto que hayamos vencido. El diablo respeta tu desierto. El diablo respeta la. Por eso que hay cristianos. Que no pueden hablar de cierto tema. No lo pongan a hablar de demonios. Porque no pueden. Porque lo están buscando. La KGB de Londres. La Interpol. La CIA. El DNI. El FBI. Cuál, cuál, cuál. Hay cristianos que lo están buscando. Tienen todas las agencias. Investigativas detrás. Todos los demonios detrás. Si meten la pata. Te atrapo. Porque no tienen autoridad. En ciertas cosas. Porque tienen secretos atrás. Por eso Dios te manda al desierto. Para que eso se critico. Vamos a lidiarlo. Tú y yo diablo. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé el problema que tengo. Pero te voy a vencer. Tú y yo, tú y yo. Aquí no hay nadie. Vence al diablo en el desierto. Sé sincero. Dile Dios no puedo. Yo tengo una depresión. Que me está matando. No sube a ministrar con eso. Métete en lo secreto. Por eso los pastores. Se están suicidando. ¿Cómo? Porque en lugar de meterse en secreto. Se fueron a lo público. Y un día no aguantaron. Y la vergüenza. No es que está depresivo. La vergüenza es que se suicidó. Ese suicidio. Se pudo haber evitado. Si se hubiese metido en lo secreto. Se hubiese soltado todo. Pero queremos exhibición. Queremos que nadie sepa. Si te va a divorciar. Se va a ver divorciar. Se va a publicar. Por Dios. Pide oración. Que tú estás mal. Porque el desierto va a ser más famoso. El divorcio. Ir cerrando. Escúchame. Hay demasiado depresiones. Hay demasiado amargura. Hay demasiado espíritus callados. Hay demasiado gente herida. Hay demasiado gente herida por lo que me hicieron. Por lo que no me hicieron. ¿Quién me ayudó? ¿Y quién no me ayudó? Porque no hemos creído que somos la última. Porque no es mi asignación. Es la de él. Y a veces tú no fluiste. No porque el pueblo era malo. Era que tú no estabas. Mira. Pedro. Su asignación era Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Dile de una visión. Dile de una probadita. Pedro. Mate y come. Mate y come. Pedro va. Ustedes saben los predicadores. ¿Verdad? ¿Cómo es que somos cuando vamos a predicar? Y sobre todo donde Cornelio. ¿Qué hace Pedro, Señor? Pedro. Tú no tienes quien te aconseje. ¿Qué hizo Pedro? Ustedes saben lo duro que es para un judío como yo. Estar aquí. Ustedes me dan un asco. Yo estoy aquí. Pero no te me pegue. Es duro para mí. Pero por obediencia. El peor mensaje de la historia. ¿Cómo tú entras a una casa a decir eso? Pero logró el propósito. Pero Dios le dijo. Pedro. De muy de pedida. Te fuiste de los gentiles. Tú no das. Tú no das para esto. Yo tengo a Saulo. Tengo a Pablo. Te he visto un mensaje tan mal iniciado. ¿Qué introducción? Ustedes saben lo duro que es para mí estar aquí. Pero yo estoy aquí por obediencia. No te me pegue. Mira. De lejos recibe. Y fue. Y dio un discurso allá. Ustedes saben. Yo no quise. Se dio la visión entera. Tuvo que dar la explicación. Él no estaba convencido. Ahora cuando Dios saca a Pablo. ¿Qué hace Pablo? Dijo. Yo me hago judío a los judíos. Gentil a los gentiles. Pero a ustedes me lo gano yo. Yo no tengo que ver que tú seas gentil. Por eso dijo. Apelo al César. Por eso él dijo. Métame. ¿Cómo se llama? En tribulaciones. En cárceles cuantas. En naufragios tanto. A mí no me importa. Pero me lo gano porque me lo gano. Yo me como su comida. Yo hago lo que sea. Y le dijo. Pedro déjate de estar. Mandando a circuncidad. Tú eres lo que eres. Ya. Suelta eso. ¿Por qué? Porque desde antes de que yo estuviera en mi madre. Ya Dios me escogió. Para ser apóstol a las naciones. Él entendió asignación. El problema nuestro. Dios mío. Encerrando. Que nos hemos vuelto visibles. Y se nos olvida que la asignación es espiritual. Y nos hemos vuelto frascos de perfumes. Pero nos hemos enfocado en el frasco. El frasco es la evidencia. Es lo de fuera. Cómo nos vemos. Y de esta generación pasada. Déjame decirle. Tenemos que pedir perdón. La generación. Porque la generación pasada. Motivó. Influyó. Le influyó el ego. Y comenzamos a decir. Tú tienes una unción. Que el mundo no te va a resistir. Tú eres para las naciones. A todo el mundo le profetizamos naciones. A todo el mundo le dijimos. Que era profeta de las naciones. En los aviones. Estarían llenos de ministros volando. Yo no sé dónde. Dónde íbamos a terminar. Porque todo el mundo volaría. De aquí para allá. Y de allá para acá. Y gente. Se fueron de su iglesia. Porque entendían que su unción. Iba a ser mundial. Mucha gente. Usted lo creyó. Usted lo creyó. Que usted sería el próximo Tibillosua. Y ya se murió Tibillosua. Y usted todavía no ha llegado ni a África. Los años 90. Y el principio del 2000. Se nos vendió Centroamérica. Estados Unidos. Que éramos ultra. Super. Y por eso se nos vendieron un jido. Que usted no podía ni ponerle la mano. Que usted tenía que estar del Egipto. Y que usted quería su unción. Y usted se arrastraba por eso. Y entonces se nos vendió. Y la egolatría humana. Y el hombre comenzó a creerse. Y comenzó a entender que tenía un mensaje. Que íbamos a conquistar el mundo. Ni Pinky Cerebro no ganaban en ese tiempo. Que iba. Que vas a hacer mañana. Lo mismo de toda la noche. Conquistar el mundo. Usted creía que se iba a hacer el fenómeno de su iglesia. Usted creía que iba a ser el fenómeno de su casa. Usted creía que iba a ser el fenómeno de su ciudad. Que iba a haber calles con su nombre. Todo eso se nos vendió. Usted lo sabe. Yo lo viví. Yo lo vi. Usted lo oyó. Que éramos ultra super. Y la egolatría creciendo. Y terminamos muchos frustrados. Porque nadie nos creyó. Nos votaron de aquí. Nos votaron de allí. Y la asignación no era la nación. Era a mi familia. Destruir los espíritus de los Rodríguez. Destruir los espíritus de la tiniebla. Quitar el cáncer de tu familia. Quitar la idolatría de tu familia. No era que fuera. Si eres famoso bien. Pero esa no fue. Dios. Loida. ¿Para qué tú naciste? Yo no nací para ser pastora. Esa no es mi asignación. Esa es la función. Yo tengo un espíritu. Y tú cargas un espíritu individual. Tú tienes un espíritu único. Individual. Eso. Pastores. El ministerio pastoral. Es la plataforma. Con la cual yo utilizo. Para fluir. Para destruir el espíritu. Tu plataforma es profética. Entonces no me cambie tu asignación. Porque tú tienes que tener cuidado. Porque cuando la cambia. Deja el espacio vacante. Y todos nos queremos volver. Lo que al otro le funcionó. Pero en tu asignación. Hay función. Hay gloria. ¿Qué es la fe? Fe es a lo que te asignaron. Abraham era el padre de la fe. ¿Y qué vio Abraham? Uno. Uno. El hombre murió en paz. Llamándose padre de multitud. Y a sí mismo. ¿Qué tú tienes? Uno. Dice la palabra. Creyó. Y le fue contado. Con uno. Uno. Su fe no era para ver los doce. Su fe era para ver uno. Si tú estás en el tiempo. De la fe de Abraham. De uno. Goza tu fe. Cultiva tu fe. Esa es tu asignación. Esa es tu fe asignada. Nada. Uno. Es más. Al punto que los otros no contaban. Porque a lo mejor tú eres un abridor. Isaac. ¿Cuál fue la fe de Isaac? Caminar en la tierra. Como evidencia. A mí no me mata nadie. Te voy a quitar los pozos. Quítenmelo. Yo no me muero de sed. Pues yo soy evidencia de una fe. Yo soy la transición. El agua me sigue a mí. Se lo quiere llevar. Llevense. Yo. Esto te tiene que quitar la depresión. Esto te tiene que quitar la amargura. Esto te tiene que quitar esa ansiedad. Esa ansiedad de que yo no logro. Que no puedo. Que mi vecino está creciendo. Que los demás pastores tienen mucho. Óyeme. Óyeme. Lo tuyo. Revisa tu asignación. Entra al secreto. Jacob. Su asignación de fe. No fue la misma. Porque cuando Jacob llegó. Todo estaba hecho. Él nació de un. Evidencia. Él nació de la evidencia. Jacob nació de la evidencia. Y la fe es producto de la evidencia. No igual que la fe. De la que nunca ha visto nada. La fe que no este. La fe de Jacob. Tuvo que lidiar con él. No con la duda. Porque lo que hizo Jacob. Fue atrapar cosas. Que ya sabía que existían. Por eso la fe de Jacob. No fue para crear cosas. Y ver cosas. Ya estaban. Porque él mismo. Había nacido de alguien. Que era la evidencia. Por eso él no necesitó evidencia. Él necesitó romperse al mismo. Porque como él sabía que él era. Él luchó desde el vientre. Y tuvo que pelear. Por lo que él sabía que existía. No tengo tiempo para explicar. Esa parte de Abraham. Pero muchos están en Jacob. Y están peleando como Abraham. Tú lo tienes. Pero no lo ves. Como predicaba el ministro ayer. Ya tú no estás en la fe que abre. Cuando tú eres evidencia. Sé evidencia. Te entregaron un evangelio. Para la paz hacerlo al otro. Y cuando nosotros no sabemos lo que somos Miguel. Nos convertimos en frascos. No en perfume. Un frasco es lo que se ve. Un frasco es lo que contiene. Pero usted tiene esencia. No confunda la esencia. Con el frasco. La esencia es el perfume. Que cuando te abran. El perfume. Estamos enfocados en el perfume. Cierto, 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 cierto. Yo veía estos hombres. Qué lindos se ven. Cuando yo era muchachita. Los hombres no se vestían así de verdad. Tenían que tener un tú, tú sabes. Pero qué lindos se ven. Qué lindos. Qué lindos se ven ahora. Este ambiente. Vernos bien. Vernos bien vestidos. Y yo lo promuevo. Y lo digo a las mujeres. Power. Pónganse me bella. Pónganse me linda. Gloria a Dios. Se lo digo. Pero te voy a decir algo. Las corbatas no reprenden al diablo. Las ropas lindas no reprenden al diablo. La correa Gucci. ¿Cómo que se llama? La Armani. El traje te puede costar 5 mil dólares. Pero no hace nada en el mundo espiritual. Los zapatos que te costaron 3 mil dólares son buenos. Pero no hacen nada en el mundo espiritual. Y nos hemos enfocado. Está bien. La pantalla LED está bien. La silla de tu iglesia está linda. Pero no sacan al diablo de la iglesia. Yo nunca he visto que un piano caro saque al diablo de la iglesia. Yo nunca he visto que la alfombra linda de tu iglesia eche fuera a los demonios. Yo nunca he visto que el tatarima. Eso no hace nada. Está bien. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero no saca al diablo. Lo que saca al diablo es una iglesia que tenga esencia. Que tenga el power. Que tenga el Espíritu Santo de Dios. Hay que meter el Espíritu. Alguien diga voy a meter el Espíritu. Alguien diga voy a meter el fuego. Alguien diga voy a meter el fuego. Me voy a ver lindo. Sí, sí, sí. No es que no lo haga. Pero mete el fuego. Mete el fuego. Mete el fuego de Dios. Venga. Ay Dios mío. Payasos ministrándonos. Actores de Hollywood. Vengo a decirte que Dios está contigo. Ay Dios recibo. Actores. Se nos fue el discernimiento. Porque nos quedamos con la evidencia. Descubrimos que no hay perfume. Pero nos gustó la apariencia. Aunque la apariencia siempre es buena. Pero el Evangelio no es apariencia. Es evidencia. Es esencia. Es el fuego. Que cuando los demonios te vean. Tengan que temblar. Tengan que decir. Que tiene esa tipa. Que tiene esa mujer. Que tiene ese muchacho. Que tiene ese hombre. Que te tenga miedo si es necesario. Que tú estés en el baño. Yo he estado en baño de restaurante. Y se me echan para atrás. No aguanto. No aguanto. Cuando usted se baña señora. Yo entro. Pero digo. ¿Qué te pasa? Le dije a una. ¿Qué te pasa? Es que no lo aguanto. No lo aguanto. No lo aguanto. Evidencia. Evidencia interna. No lo de fuera. El power de Dios. Tiene que tener perfume. El perfume nunca se gastará. La palabra nunca se acabará. El que tiene solo frasco. El que le gusta a veces. Siempre tiene que cambiar. Siempre tiene que buscar otra payasería. Otra payasería. Estamos hartos de payasería en los altares. Tenemos que tener palabra. ¿Para qué payasería? Cuando hay palabra. Cuando el espíritu está ahí. Hace falta esencia. Hace falta esencia. Y no es que usted no tenga su esencia bien. Su evidencia. Tenga su Facebook. Su YouTube. Hágalo bien. Tómese su foto linda. No salga todo fea. Eso era antes. ¿Dónde está la chica la foto? Tú sabes. En el altar del Pastor Harrigan. La voy a subir a mi perfil. Me la arregla. Vaya los Facebook de todos nosotros. Busque el mío. Busque el de todos los ministros. Suscríbase en los canales de YouTube. Del ministro. Cuando llegue a mi casa. Voy a oír los mensajes. Wow. De todos. Vaya el mío. Vaya el de todos. Pero no va a sacar el diablo. Está linda la foto. Pero no va a sacar el diablo. Me voy a ver bien. Y me quiero ver bien. Y si es fea. Ni me la mandes. Quiero mi pantalla LED. Pero no va a echar fuera a los demonios. No va a transformar al herido. No va a cambiar al que llegó sin vida. No va a restaurar al que se quiere suicidar. Cierro. Ya. Esther. Esther. No es para que colte. Esther. Cierro con Esther. Cuando tú sabes que tú eres asignada. Nadie te confunde. Nadie te confunde. El diablo te hará cuentos y no te va a confundir. Nos estamos confundiendo. Porque se nos olvidó que somos esencia desde la eternidad. Y como yo quiero que mi tiempo. Yo veo que se me está pasando mi tiempo. Dios mío. En el libro que le hablaba. A través del desierto. El primer capítulo es. Zacarías. Zacarías estaba ministrando en el altar. Y se le aparece un ángel y le dice. Yo vine por tus oraciones. Yo. A causa de tus oraciones yo he venido. Yo. Zacarías. Yo no me confundí. Mira tu dirección. ¿Qué le dijo el ángel? Yo soy Gabriel. Yo habito. Tú estás loco. En otra palabra. Tú no sabes que yo. Eso es imposible que yo me confunda. Pero era viejo. Y su mujer era vieja. Evidencia de qué. Oraciones. Olvidadas. Pero Dios. No habita. Te voy a predicar esto padre. Yo quería terminar. Oiga. 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 Elizabeth. La esposa de Juan. ¿A qué edad se habrá casado? Los que saben de Hebreo. ¿A qué edad se habrá casado? Esa jovencita en ese tiempo. Menos de 20 años. Se casarían. Se casaban a esa edad. 17 años como máximo. ¿A qué edad se habrá casado? Esa muchachita. A los 17. Marita. La mamá de Jesús. ¿Cuánto año tendría? Cuando se casó Elizabeth. No habría nacido. Porque Elizabeth. Era vieja. Y María. Jovencita. Si oramos. En lo eterno. Aunque no se vea la manifestación. Esperamos a Dios. Porque si Dios. Le complace el deseo íntimo. De Elizabeth. Yo quiero tener un bebé. Para cargarlo. Para hacerle su ropita. Y Dios diciendo. Elizabeth. Tú y tu marido existen. No para que le hagas ropita linda. El muchacho. Tú y tu marido existen. Para una evidencia de algo. Ya Dios había dicho. A través del profeta Isaías. Vendrá un precursor. Elizabeth. Entiende tu asignación. Tú no eres una mamá normal. Tú pasarás como estéril. Hasta que llegue el tiempo. Porque tu hijo no llegará en tu tiempo. Para que la vecina diga. Ay se quedó sin hijo. Eso no es tu problema. Recuerda lo que le digo. El que entiende asignación. No coge presión. Del que avanza. El que entiende asignación. No hago presión. Todo avanza. Menos tú. Tranquilo. Yo sé lo que estoy. Tranquilo. Yo sé lo que hago aquí en la tierra. Tu iglesia no está creciendo. Eso no es tu problema. Porque a la mamá. A Elizabeth. Le habrán dicho. Y tú. Y cuando es. Tú tienes 10 años. Tú no sales embarazada. Pero había un muchacho en su vientre. Y evidentemente. El papá dejó de orar. Cuando salió embarazada. Ella tenía una asignación. Porque el hijo que Dios le iba a dar. Ella aparecería. Es más la Biblia dice. Era estéril. Hasta el escritor describe. Que era estéril. Pareció en el tiempo estéril. Pero en la eternidad. Era la madre de Juan. Recuerda lo que le dije al principio. Eternidad. Tiempo y asignación. Cuando salió embarazada. Seis meses después. Estaba embarazada la otra. Cuando se juntan. Siente el niño. El vientre. Del Mesías. Pregunta. Pregunta. No me aplaudo todavía. ¿Cómo iba a suceder eso? Si Dios le complace la petición. A Elizabeth. 20 años atrás. Porque la razón de Juan. Era. Preparar el camino. Al niño. Jesús. Que habría de decir. Asignación. Tiempo. Eternidad. No es en tu tiempo. Es en el tiempo de Dios. Si Dios lo dijo. Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo. Él lo va a hacer. Alguien levanta su mano y lo dice. Si Dios lo dijo. Él lo va a hacer en mi vida. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Te vengo a asegurar. Que se te va a manifestar la gloria. Se te va a manifestar la gloria. Este congreso vino a manifestar gloria. Cierro ya. Ya. Esther. Cierro con Esther. Cierro con Esther. La muchacha pudo haber escrito un libro. ¿Cómo ser una huérfana y llegar al palacio? Pudo escribir un libro poderoso. Porque era hermosa. Y porque sus logros eran suficientemente buenos. Y ella estaba diciendo. Wow. Que bien. Hasta donde has llegado Esther. Wow. ¿Quién le diría a tu familia? ¿Quién diría en el barrio que tú llegarías aquí? Esther tendría su cuenta de Instagram. Y tendrían todo lo. Un coaching. ¿Cómo lograr? Hasta que se presentó la crisis. Cuando llegó la crisis. Mardoqueo le dice. Recuerden que todo. Desde el primer momento. Todos hemos hablado lo mismo. ¿Qué le dice Mardoqueo? El código. ¿Qué le dice Mardoqueo? Oye mamá. Óyeme. Esther. Tú has llegado al palacio. Pero le hace la pregunta. ¿Quién sabe si para esta hora? Le está diciendo. Sabe que los hebreos. Hacían afirmaciones con preguntas. Para esta hora. Dios te puso a ti. Y te voy a decir algo. Tú eres la asignada. Tú estás cómoda en tu asignación. Pero no fue a eso que tú viniste. Eso es solo evidencia. Hay un mundo espiritual. Que Dios te colocó ahí. Para que tú lo atrapara. Ten cuidado Esther. Si tú te descuidas. Con lo que ves. Con aquello que es espiritual. A ti Dios te puso en una dimensión espiritual. Para que tú le partas la cabeza al diablo. Para que tú te lo comas vivo. Para que tú eches hacia atrás. Todo espíritu de la tiniebla. Esther dijo. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Tranquila Esther. Esther. Métete en el secreto de Dios. Busca el libro. Busca el libro. Esther se metió tres días en ayuno y en oración. Y buscó el libro. Cuando encontró en su libro. Encontró su desatamiento espiritual. Y cuando salió de allá dijo. Llegó la mujer de Dios. Llegó la mujer de Dios. Cuando la mujer de Dios llegó. Llegó en el espíritu. No llegó en la evidencia. Ella era bella. Pero ella dijo. Esto no es con belleza. Esto no es con ropa linda. Esto es con el espíritu. Es que yo soy asignada. Esto es una dimensión espiritual. Aquí hay demonios. Aquí hay demonios que quieren matar mi familia. Aquí hay demonios que quieren matar mi hogar. Aquí hay demonios que quieren matar al Mesías. Pero yo estoy aquí. ¿Habrá algún Esther? ¿Habrá algún Esther? ¿Habrá algún Esther? ¿Habrá alguien aquí que dice. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Ahora está bonito decirlo. La otra parte es la siguiente. Llega el rey. ¿Sabe qué hace el rey? Le dice. Esther ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te doy. Está buena esa oferta. ¿Te puedo dar la mitad de mi reino? Dos veces se lo dijo. Esther pudo dudar. El que tiene asignación. Dice. Esto huele bien. Pero no está correcto. Esto es el reino. Este es renal. Mi asignación es espiritual. Y volvió y le dijo. ¿Qué tú quieres reina Esther? Y ella dijo. Yo no me confunda con reino. A mí no me confunda. Tú me ves linda. Pero no soy bruta. Tú me ves bonita. Pero no soy tonta. Tengo un arete lindo. Pero no dejo de ser espiritual. Me veo con maquillaje. Pero no dejo de tener la esencia. Tengo el frasco. Pero tengo el perfume. Yo no me dejo confundir. Hay apariencias que se ven bien. Pero detrás de mí. Yo ando detrás de algo. Hay algo detrás de mí. Y lo que yo ando buscando. Medio reino no me lo resuelve. Lo que yo quiero. Medio reino no me lo va a resolver. Lo mío es espiritual. Lo mío es espiritual. Hay un diablo que quiere matar mi familia. Hay un diablo que quiere matar mi pueblo. Anda detrás del Mesías. Ella dijo. ¿Quién yo soy? Oh, yo soy el arquero. En el gol. Yo tengo que vigilar. Esther dijo. ¿Qué? ¿Tú eres el arquero, Esther? Espiritualmente. Si yo diría. El que entiende asignación no se confunde. Ella se quitó los zapatos. Se puso vestido de silicio. Pero en el momento se puso vestido de reina. Y dijo. Yo llegué aquí como una reina. Yo soy una autoridad. Vengo a decirte. Diablo mentiroso. Que ya yo entré en el secreto. Ya yo entré en el silicio. Ya yo entré en el ayuno. Ya yo tuve tres días metida. Y yo descubrí. Que hay un diablo que quiere matar al Mesías. Y aunque soy hembra. El diablo va a tener que pasar por arriba de mí. Ven, atrévete. Yo sé quién soy. Porque yo sé la autoridad que porto. No pasa. No pasa. No va a pasar. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Tú no cruzas por ahí. Ni te atrevas. Ni te atrevas. Tú no eres loco. ¡Ey Dios mío! Alguien se lo dice. Tú no eres loco. Tú sabes dónde dice peligro. Aquí hay un hombre de Dios. Aquí hay una mujer de Dios. No me toca. No me toca a los míos. No me toca a mis hijos. No me toca a mi familia. No me toca al marido. No me toca. No toca a mi iglesia. No toca a mi casa. Profetiza. Profetiza. Háblalo. Aquí hay gente de Dios. El fuego de Dios está tocando. El fuego de Dios está tocando. El fuego de Dios está tocando. Está activando. Está activando. Está activando. Activa tu boca. Activa tu boca. Se rompe cadena. Se rompe cadena. Se rompe ligadura. Se rompe ligadura. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo que rompe, 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 rompe. Más, 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 más. Hácalo. Hácalo. Aquí hay mujeres de Dios. Aquí hay hombres de Dios. Aquí hay pastores de Dios. Aquí hay gente de Dios que le dicen no. Mentira. Diablo. Mentiroso. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No te quedes en mi casa. Con mi familia no. Con mi familia no. No me lo toca. Con lo mío no. Con lo que Dios me dijo no. Aquí hay pastores que se levantan. Que dicen hoy, 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 hoy. Hoy comienza una nueva temporada. Ministerio apagado. Nueva temporada de gloria. Alguien lo habla. Alguien lo habla. Alguien lo habla. Actívalo, 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 actívalo. Hay fuego de Dios, hay fuego de Dios, hay fuego de Dios en este lugar. Aprovecha, 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 aprovecha. Vengo atando. Vengo echando fuera. Vengo arrepentiendo. Toda amargura que te ató. Toda depresión que te limitó. Todo espíritu de apaquía. Toda falta de gozo. Toda falta de fe. Fuera. Se va ahora. Todo espíritu. Todo demonio. Toda hechicería. Toda brujería. Toda magia negra. Toda magia blanca. Todo lo que te ató. Todo espíritu contrario al propósito. Alguien diga fuera. Alguien diga. Se desata. Espíritu de cobardía te vas. Espíritu de cobardía. Te vas espíritu de cobardía. Espíritu de cobardía. Espíritu de cobardía. Soy su hijo. Ahora, 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 ahora. La iglesia comienza a levantar un clamor. Aquí y en las naciones. Espíritu de cobardía te vas. Amargura, amargura, amargura. Pastores que tienen que estar tomando alcohol para activarse. El Espíritu Santo me decía. Pastores con ataduras de pornografía. Pornografía. Adulterio. En el nombre de Jesús. Fornicación. Atamos tu operación. Esos espíritus de la civia. Esos espíritus que se meten en tu familia. Que no ha dejado que los matrimonios estén estables. Ahora mismo te atamos. Ahora mismo te echamos fuera. A ministerios que están estancados. Porque el diablo metió lujuria. Porque el diablo metió la civia. Porque la mujer se metió en el medio. Porque la secretaria se metió. O la amiga. Lo que sea. Alguien dice. Sale. Todo espíritu. De fantasías sexuales. De pornografía. O ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora mismo el poder de Dios está rompiendo. Toda cadena. Toda cadena. Toda opresión. Se van esas imágenes. Toda opresión. Toda cadena de las tinieblas. Fuera. Fuera. Homosexualidad. Fuera. Oh, ay Dios mío. Vicio. 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 Se van. Se van. Se van. Se van. Se van. Más. 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 Aquellita que no se van. Era igual. No te vas igual. No te vas igual. No te vas igual. No te vas igual. El enemigo ha levantado espíritus. Adulterio. Fornicación. La silla. Lujuria. Pornografía. Masturbación. Depresiones. Amarguras. Heridas. Emocionales. Falta de perdón. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. El poder del espíritu. El poder del espíritu. Ata. Todo demonio. Todo espíritu contrario. Toda hechicería. Que tú crees que te echaron. Te suelta. Esa hechicería. Que tú crees que le echaron a tu iglesia. Que la bruja de al frente. Que la bruja de al lado. Ahora mismo. Tú eres la autoridad. Tú eres el Esther. Tú eres la Esther. Alguien se levanta. Alguien se enoja. Alguien se incomoda. A mí me da una cosa. Cuando yo sé que hay tanto poder de Dios. Y estamos en el suelo. Vengo enojada. Vengo indignada. En la palabra. Vengo en el espíritu. Con un espíritu de indignación espiritual. Santa diciendo. Se acabó. Se acabó. Toda opresión. Abre tu boca. Porque la opresión se terminó. La opresión se termina. La opresión sale. Ahí en las gradas. Allá arriba. Allá arriba. Hay un movimiento tan grande. Desde aquí se puede ver el ambiente de gloria. Con mis ojos cerrados. Se puede ver. Se puede ver. Se puede ver. Cayendo cadenas. Cayendo cadenas. La depresión se terminó. El año de depresión se terminó. El año de vacaciones se acabó. El año de ser víctima se acabó. El año del COVID se acabó. El año de enfermedad se acabó. El año de que no se podía hacer nada se acabó. Ahora tú te levantas a echar fuera. A usted te levanta la autoridad. La autoridad. La autoridad. La autoridad. El peso de gloria te cae. El peso de gloria te cae. El peso de gloria te está cayendo. Te está cayendo. Alguien levanta su mano. Recibe el fuego de Dios. Recibe el fuego de Dios. Recibe el toque del Espíritu. Ahí se levanta un hombre. Una mujer de Dios. Ahí se levanta un hombre. Vamos. Levanta tu mano. Comienza a hablar el fuego. Hablo el fuego. Activando el fuego. Activando el poder del Espíritu. Me voy nuevo. Me voy en el fuego del Espíritu. Levanta tus manos. Vamos. Levanta tus manos. Aquí está el Rey. Aquí está el Rey. Adórale. Adórale como la autoridad en el Espíritu. Vamos ahora. Adórale como una autoridad en el Espíritu. Adórale como una autoridad en el Espíritu. Vamos. Levanta tu voz. Aleluya. Diles tú por el voz. Aleluya. Santo. ¡Ah! Proclámalo. Diles soy libre. Aleluya. El Señor. Poderoso. Poderoso. Proclámalo. 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 ¡Oh! Levántale tu voz. Dile digno. Dile digno. ¡Tú eres! ¡Ah! En este mismo ambiente de gloria Apláudele, apláudele, apláudele Apláudele, apláudele, apláudele En este mismo ambiente de gloria Quiero llamar a asignados Al que sabe que tú no eres cualquier cosa Al que sabe que tú tienes una asignación en el cielo Al que sabe que viene de arriba a manifestarte abajo Ay Dios mío, tú sabes que tú eres de arriba Y te vas a manifestar abajo Espérese, yo voy a orar aquí pero por la ofrenda Traiga su ofrenda Perdóneme que no, yo no quería llamar Pero todo, todo el que traiga su ofrenda Todo el que traiga su ofrenda y se queda aquí Voy a orar por usted Perdóneme que no hice el llamado por Vamos a administrar la ofrenda Traiga su ofrenda Aquí hay gente que sabe Y se queda ahí Tú no eres cualquier cosa Deposite todo el que quiera Todo el que venía a la oración Se puede ir quedando ahí Mientras deja pasar a los demás Todo el que sabe que es asignado Cuando eres asignado no temes ofrendar Porque tú sabes que lo que tú eres Estás dando a Dios es eterno Hay cosas del cielo que se te van a dar Los reyes de oriente vendrán a traerte Todo lo que necesite Todo lo que necesite se va a dar Cuando tú sabes que eres asignado sucederá Yo no sé si estoy ministrando la ofrenda Como debe ser Pero lo estoy ministrando en la misma administración Escúchame Virginia Para el que traiga su ofrenda Que la traiga con la revelación Jesús era el asignado Jesús era el asignado Y cuando le tocó ministrar la santa cena Él no se preocupó en hacer comida Él dijo Vayan y díganle a tal hombre Que me prepare la habitación Porque es necesario que yo vaya allá Cuando eres asignado Tú no necesitas preocuparte por cosas Que ya la eternidad te bajó Cuando vengas a él tu ofrenda No le pongas otro nombre a tu ofrenda Y se la traigas como otra cosa El asignado ofrenda Y Dios se lo devuelve Todas las veces que sea necesario Asignado Jesús le dicen Tenemos que pagar el impuesto Tenemos que pagar impuesto Y Jesús dice Yo no voy a perder tiempo buscando dinero Vaya, vaya, vaya allá al mar El primer pez Ábrelo y sacará Porque el asignado abre su boca Y de su boca Los peces le traen los recursos Abre tu boca Ofrenda Ofrenda con autoridad No limites tu ofrenda Por causa de una necesidad No tome decisiones Por causa de necesidades Échenseme a un lado Para que la ofrenda Pueda llegar aquí Levante el ofrendero Dios mío Alguien aquí está trayendo su ofrenda Con revelación Alguien aquí está trayendo su ofrenda Con revelación Las tarjetas de crédito están allá Aleluya No quiero orar hasta que no ofrende Porque yo siento que esta ofrenda Desata Desata asignación Te abre los ojos espirituales Te hará ver quién eres en Dios Te hará ver que no necesita Que preocuparte por la demás cosa Que el reino de Dios es su justicia Sabe lo que tú necesitas Te lo van a añadir Se te va a manifestar la gloria Se te va a manifestar la gloria Se te va a manifestar el poder Vengo a decirte Se te va a manifestar el poder Circule a la izquierda Circule a la derecha No quiero que nadie se quede sin ofrendar No quiero que nadie se quede sin ofrendar Circule cuando deposite su ofrenda Porque este día Este día Lo que Dios va a desatar Se te va a manifestar la gloria Alguien levanta su mano y lo dice Se me va a manifestar el duname Se me va a manifestar la gloria Lo que Dios ha dicho sucederá Lo que Dios ha dicho se hará Lo que Dios ha dicho lo voy a ver Lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver Lo voy a ver, lo voy a ver Ayer el ministro te decía algo Y aunque él no Es una parte que yo no entendí Te veo en carros Manejando un vehículo No sé para dónde Pero lo que el Señor me decía Dile a ella que el pueblo no sabe Cuántas adoraciones has sacado en el desierto Y el Señor dice Ellos han gozado lo que tú has sufrido Ellos han brincado lo que a ti te ha costado lágrimas Te dice el Señor Lo que me pediste no te lo he dado Y a pesar de todo Me has adorado Pero viene un tiempo de gloria Viene un tiempo de manifestación Y hay una página que veo que se mira Y en esa página dice Adoración sin límites Decía el ministro Yo lo vi Y sabe lo que decía Revelación sin límites Para el nuevo depósito de gloria Que el Espíritu Santo tiene Sobre tu vida Recibe más Adoración sin límites Revelación sin límites Página nueva Dice el Señor Sobre tu vida Porque lo que me has pedido No te lo he dado Sin embargo Sin nada de lo que me pediste Me has adorado Recibe el depósito de gloria Porque has adorado Sin vacas en los corrales Sin fruto de las vides Gracias Espíritu Santo Levántale tus manos al Señor Padre ve una generación de gloria Ve una generación de poder Levántale tus manos Los que están allá ofrendaron Los que están allá arriba ofrendaron Los que están allá arriba ofrendaron Los que están en las gradas ofrendaron Los que están allá todos ofrendaron Levántale tus manos Los que están aquí Ve una generación de gloria Ve una generación de hombres y mujeres nuevos que salimos de este lugar pero como podía ver hace un momento todos esos espíritus se tienen que quedar aquí esas depresiones esas heridas esos dolores esa falta de perdón ese que te abandonó lo sueltas aquí en este día esos vicios esas situaciones de herida del alma esos espíritus de soledad lo suelta esos espíritus de amargura se quedan el espíritu de cobardía lo atamos y vamos fuera ahora en el nombre de Jesús por lo tanto hablo a que las tinieblas no pueden tocarte hablo a que las tinieblas no pueden tocar tu vida hablo a que las tinieblas no pueden tocar tu casa hablo a que las tinieblas no pueden tocar lo que Dios te ha entregado y hablo de que te convierte en un hombre una mujer de autoridad ahora que comienzas a abrir tus ojos y comienzas a ver lo que Dios te ha entregado vengo a decirte que se te va a manifestar la revelación de lo eterno la revelación de lo eterno se te manifiesta la revelación de gloria se te abre los ojos ojos espirituales abiertos comienzas a ver la gloria de Dios comienzas a ver lo que Dios ha dicho en tu casa comienza a ver lo que Dios ha dicho en tu familia comienza a caminar en sanidad comienza a ser cambiado trauma eso que decía el pastor esas heridas esos bultos esas hernias salen comienzan a salir veo veo senos senos que están a Dios mío con quistes se van ahora mismo hablo sanidad de quistes hablo sanidad en el útero hablo sanidad en cualquier parte del cuerpo es tanto comienzo a ver sanidades por todas partes ahora mismo atamos toda operación en tu cuerpo de enfermedades que se habían metido psicosomatizada por causa por causa del dolor por causa del dolor enfermedades estaban pero ahora en el nombre de Jesús le hablamos la enfermedad que no tiene derecho que no tiene autoridad le hablo al espíritu afligido que se levanta le hablo a la herida del alma que se sana en el nombre poderoso de Jesús le hablo a la iglesia le hablo a la iglesia que es activada en un nuevo poder en una nueva dimensión de gloria en el nombre poderoso de Jesús levántale tus manos veo el fuego de Dios sobre ti veo que el camino termina dice el Señor veo que el camino termina donde comienzas a vivir nueva temporada de gloria Dios de segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad pero te cerra el camino te dice el Señor toca el Espíritu Santo toca el fuego de Dios 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 hablamos al fuego del Espíritu ahora voy a entregar ya este micrófono ya tengo la orden del Espíritu hablo al fuego de Dios sobre tu iglesia hablo al fuego de Dios sobre tu casa hablo que volverán esos cultos de gloria a que volverán ese tiempo de gloria hablo a que tu boca se abre con poder y autoridad la última orden que tengo del Espíritu es que abras tu boca y comiences a profetizar pero no desde la depresión no desde la amargura no desde el espíritu de soledad no desde el espíritu de víctima abre tu boca y comienza a profetizar desde la autoridad que eres toda la gente que son autoridad del Espíritu abre tu boca, comienza a proclamar lo que la eternidad dijo vamos, vamos, vamos allá arriba comienza una ola de profetas de profetas de su propia vida suelta la palabra suelta la palabra de autoridad vamos, vamos, vamos tiene que levantarse que el diablo oiga que el diablo escuche lo que tú crees que el diablo reciba en el nombre de Jesús veo el fuego de Dios veo la gloria de Dios veo la presencia de Dios se me manifiesta la gloria se me manifiesta el poder se me manifiesta la autoridad se me manifiesta lo que Dios ha dicho recibo la unción del Espíritu recibo la unción del Espíritu recibo el fuego recibo el fuego vamos, quiero que usted lo hable allá arriba cada persona diga recibo el fuego del Espíritu la gloria de Dios viene hacia ti una nube de gloria olas de gloria olas de gloria tsunami de gloria presencia el Espíritu de Dios se mete el Espíritu de Dios se te mete no vas a poder detener no vas a poder detener lo que se está entrando dentro de ti no vas a poder pararlo la gloria de Dios lo que había deseado lo está viendo ahora mismo más, más, más recibelo 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 recibe el fuego de Dios recibelo 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 recibe la impartición de gloria en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Aleluya Aleluya como canta el Señor Aleluya Aleluya Reina es tu poderoso de Jesús Aleluya una vez más Aleluya 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 una vez más y santos de Jesús actionare Aleluya Vaya aplaudiendo al Señor en sus asientos Aleluya, aleluya, aleluya Vamos alguien da un grito de victoria Fuerte, fuerte grito de victoria Aleluya, aleluya Esto va de aumento en aumento Sé que hay personas que se quedaron De camino a la ofrenda Todavía están aquí los ofrenderos Veo personas que siguen pasando Wow, lo que ellos terminan de ofrendar Demasiado como que hay que repetir, repetir otra vez Wow, cuántas palabras Mire cuando usted escudriña las escrituras Y Dios está hablando La Biblia le anda el cuerpo entero Usted Yo me iba al Salmo 139 Mi embrión viene en tus ojos En tu libro estaba escrito La patora saltaba con otra cosa Y me iba y salía 55 O tus pensamientos son más bajitos Que los míos Los míos son altos Y yo decía Dios mío Cada cosa que ella iba diciendo Me llegaba el texto Seguido Porque así es lo del Espíritu de Dios Y yo creo una de las cosas que me llenaba de gozo Era cuando ella ministraba la sanidad del corazón Porque bastante Yo pienso que la del cuerpo no es tan peligrosa La enfermedad del cuerpo No es tan peligrosa como la del corazón Y no hablo de infartos Porque eso es golpe, tragol, herida, decepciones Y tantas cosas Y Dios hoy nos ha levantado Levántate Tú eres mi hijo, tú eres mi hija Yo te di una asignación Solo marcha con eso Gloria a Dios Hasta ahora no voy a predicar sobre Sobre su mensaje Porque fue sumamente poderoso Rápidamente quiero recomendarle Más que anunciarle Los libros de nuestro amado pastor Juan Carlos Harrigan Ustedes ya conocen Yo digo este el primer bebé El poder de orar de madrugada Conociendo al Espíritu Santo Comenzando tu día con Dios Y se nos terminó aquí en existencia ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tienes que orar? Una pregunta ¿Por qué tienes que orar? Pero usted cuando llegue a su ciudad O a su casa Usted a partir del martes Por ahí yo entiendo que ya la línea Ya la secretaria respiró Y puede contestar So usted llama y ordene Lo que se lo enviamos hasta su casa ¿Ok? ¿Por qué tiene que orar? Es un libro poderoso Yo siempre me pregunté Quizás debió decir ¿Por qué debes orar? No, tienes Es un mandato Ora Busca el libro Porque está bien, bien poderoso Nada hay más profundo En el corazón del escritor El pastor Juan Carlos Que Señor Danos una vida de oración continua Porque orar es hablar con Dios Sé que mucha gente Tiene ya la playera del evento Pero escuche Todavía veo gente sin la playera Yo voy a tomar un tiempito Para decir esto El año pasado Muchas personas Se nos fueron tristes Porque se acabó el site Y de ellos O no teníamos su playera Este año Producto de eso Nosotros dijimos Hagamos abundancia Que lleven de regalo Que se lleven de dos y de tres Así que no nos la dejen Allá afuera Vaya busque dos y tres Y regálele al pastor Al diácono que no vino A la de la alabanza Pero no nos dejen Una playera Allá afuera Tenemos también La de la radio Si Directora Lidia Tenemos la radio también Que necesitamos Porque Dios No ha dado Estas cuatro estaciones Hermano Pero Aparte de la fuerza Del Espíritu Santo Hay que sostenerla Por otra vía Así que Llévese esas playeras También Llévesela No nos dejen Ni una playera Hay varias cosas Ahí adelante Mascarilla Y cada cosa Que usted compra Es un aporte A la obra del Señor Mucha gente Me preguntó también Por mi CD de coros También ya saqué El CD de coro de fuego Vaya y búsquelo allá Yo he creído En un poder Que no se toca Ni se ve Está ahí adelante Lléveselo también Y ahora yo quiero Presentar a alguien Especial para mí Le voy a decir ¿Por qué? Porque aunque no es No es que sea Muy adulta Pero Cuando yo era jovencita Yo hacía Mis tres días De ayuno Yo me trancaba En los aposentos altos 15, 14, 16 Y era escuchando A Pérsiz Melo Y yo decía En mi corazón Un día Yo voy a cantar Con la unción De esa mujer Yo decía Mire me da gana De llorar Porque no fue Que me trancaba Nada más Para buscar a Dios A veces uno se tranca Para desahogarse Para decirle Dónde tú estás Y ahí venía Dios mío Pero si quiero llorar Y cada una de sus canciones Marcó mi vida Pastora Loida Quizá Persis También se quiso rendir Alguna vez Pero había alguien En la ciudad De la romana Que necesitaba Esa voz Para hoy Estar frente a miles También adorando Al Señor Pero si te dejo Con todo este pueblo Que te ama A su nombre Gloria A su nombre Gloria Dije Aleluya Nos trajeron A una cita divina Donde están expandiendo Nuestras neuronas Espirituales Que gloria Que gozo Quiero agradecer Al Padre de la Casa Por permitirme estar En este evento Que siempre es historia Porque va De aumento En aumento Cada año Que lindo estar acá Que lindo estar acá Hermanos La Pastora Loida Hablaba del desierto Hay gente Que está en el desierto Otro pasó el desierto Otro se acomodó En el desierto Pero si el Espíritu Te dirige al desierto Tengo una noticia Para ti En esta mañana No te mueres Porque el que te llamó Te patrocina Hay agua Hay manada Hay de todo En el desierto Yo quiero entregar Este canto A la gente Que está en el desierto Yo vengo del desierto De un desierto Muy fuerte No hay tiempo Para testificar Pero estamos Aquí De pies Porque lo que Ha de manifestarse La gloria Será mayor Si no dan música No se comparan Aleluya Santo es Dios Aleluya Este valle De dolor No será mi habitación Voy a seguir Y el valle De sombra De muerte Provocará Que mi fe Aumente El sol Candente En el desierto Todo frío De la noche No me detienen Ni el orgullo Ni la Panagloria Borrarán Mi agenda De la historia Crecer No es elevarme Es mantenerme A la altura Del llamado Y posterada A tus pies Y no se compara La gloria Prometida No se compara La gloria Que me espera Los sufrimientos De aquí Me impulsan A seguir En mi carrera Y no se compara La gloria Prometida No se compara La gloria Que me espera Y yo no me muero En este desierto No nací Para vencer Estoy segura Al otro lado Cantaré Cuando cese Mi tormenta Aleluya Cuántos sobrevivientes Hay aquí Aleluya El sol El sol Candente En el desierto Crudo frío De la noche No me detienen Ni el orgullo Ni la Panagloria Borrarán A persis De la historia Crecer No es elevarme Es mantenerme A la altura Del llamado Y posterada A tus pies Y no se compara La gloria Prometida No se compara La gloria Que me espera Los sufrimientos De aquí Me impulsan A seguir En mi carrera Y no se compara La gloria Prometida No se compara La gloria Que me espera Yo no me muero En este desierto No Nací para vencer Estoy segura Al otro lado Cantaré Cuando cesa Cuando cesa Mi tormenta Oye Sobreviviré Al hambre y la sed Sobreviviré Al calor Y al frío Y yo no me muero En este desierto Va adelante el invisible Abriéndome Abriéndome cabida Y no se compara La gloria Prometida No se compara La gloria Que me espera Los sufrimientos Los sufrimientos De aquí Me impulsan A seguir En mi carrera Y no se compara Y no se compara Yo no me muero Yo no me muero Yo no me muero Yo no me muero Sobreviviré 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 Aleluya Aleluya Sobreviviré Al hambre y la sed Sobreviviré Al calor Y al frío Es que yo no me muero En este desierto Va adelante el invisible Abriéndome camino Es que yo no me muero Yo no me muero Yo no me muero Hasta que no se cumpla Lo que él dijo de mí Yo no me muero Yo no me muero En araba Sando arriba Y en araba Soto Él va adelante Él va adelante Él va adelante El invisible El invisible El invisible El invisible El Dios de toda gloria Yo no me muero Alguien puede declarar eso Alguien puede declarar eso Yo no me muero Yo no me muero Yo no me muero Vienen vientos Vienen mareas Ay, ay, ay Oye El médico te da una noticia Y te dice Persis Regresó el cáncer Regresó el cáncer Otra vez Lo que tenías En el 2012 Regresó de nuevo Y más agresivo Vengo del desierto Esta es mi cuarta Actividad Después que Dios Me regresó Cuerdas nuevas Por eso yo le puedo decir Al infierno Yo no me muero Yo no me muero Ay, ay, ay Hasta que Él no anda pasando Y Él no lo va pasando Vengo del desierto Vengo del desierto Vengo del desierto Empoderada Empoderada Vengo del desierto Estoy aquí Estoy aquí Yo no me muero No te mueres Allá arriba No te mueres Dijeron cáncer No te mueres Dilo, 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 dilo Yo no me muero Dios le bendiga No se compara con la gloria Te amamos, Señor Tú eres el león Tú eres el león Tú eres el adonai Tú eres el chadai Oh, tú eres Él es Él Él es el único Y verdadero Dios Aleluya 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 Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Vamos a aplaudar Al Rey de Reyes Aplauda Señor de señores Aplausos 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 Aplausos